Hola a todos chicos, soy un tío Blancuetero y hoy tenemos un programa en directo muy especial, un programa que llevamos o que llevo bastante tiempo intentando montar, que es tener a dos invitados de lujo, uno de ellos, bueno los dos ya lo conocéis porque uno ha venido bastante a mi canal, el otro también hemos tenido alguna entrevista, Juan Ramón Rayo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y el otro por supuesto, Rubén Gisbert, yo creo que es bastante obvio a partir de la miniatura, ¿no? Yo creo que básicamente queda claro un poco cuál va a ser el concepto de todo esto. A ver, os explico. Hubiera estado bien de repente Echenique, ¿sabes? No sé. Eso sí que sería cojonudo. Si en tu lugar eres Echenique, yo creo que además a Juan Ramón Rayo le estaría algo más contento. Todos tienen puntos con los que debatir, o sea que no hay problema. Bueno, pues lo dicho, más o menos lo hemos pactado de la siguiente forma, que es Rubén va a establecer los puntos clave de la teoría que él defiende, de la libertad colectiva y a partir de ahí daremos la réplica a Juan Ramón Rayo que hará la crítica desde el liberalismo y a partir de ahí pues cómo se desarrolle esto. Espero que sea en términos cordiales. No esperaría de otra forma de estos dos invitados, pero sin esperar un segundo más, Rubén, cuando quieras. Bueno, antes de empezar y de que empecemos, lo que quiero decir a toda la audiencia que venga por mi parte es que yo no estoy aquí para vencer a nadie. Estoy aquí para convencer, no estoy para enfrentar, sino estoy para intentar aglutinar. Por lo tanto, no quiero leer comentarios en plan de boom a rayo o Gisbert manda o cosas de estas, ¿vale? El que quiera, pero por favor, os lo pido. Eso por un lado y por otro, aunque sin evitarlo. Una cosa también, si me dejas ya intervenir, ya para terminar decirlo, esta vez sí que tengo a algunos administradores, está Fonsi por ahí, espero que luego se meta Jota, espero que luego también, no sé si una alienada o algún otro conocido de youtuber que también los tengo de administrador podría venir. Vamos a intentar que en debates como estos la caja de comentarios sea lo más cordial posible en ese sentido y no se den insultos o faltas de respeto, ¿vale, chavales? Ahora es lo que normalmente en mis directos me da más o menos igual. No lo digo porque mi comunidad vaya insultando por ahí, sino porque a veces caemos en esa provocación. No caigamos en ninguna provocación, por favor, porque... No, pero qué bueno es que es internet, Rubén. Es interesante, ya, bueno, pero aún así yo lo tengo que decir, porque es interesante que esto se produzca y se produzca más veces con Rayo y con más gente. Así que, y lo segundo, agradecer a Rayo que haya decidido venir. Yo realmente quiero plantear esto porque creo que Rayo y yo tenemos más cosas en común de las que incluso él crea. Los dos somos de Valencia, los dos tenemos una perra que se llama Akira y creo que todo puede ir muy bien. Aunque, bueno, a veces uno viene a debatir a veces con liberales y te encuentras aquí a la que cita. O sea, por mi hija que te dispara ante la pierna, sí, pero no creo que vaya a ser el caso de Rayo, como con Fernando Díaz Villanueva. Así que, bueno, lo primero que quiero establecer es que el liberalismo y la teoría de la democracia formal y de la que tiene como fundamento la libertad colectiva desarrollada por Trevijano no son contrarias. No es una antítesis la una de la otra. Y sobre todo lo quiero decir porque yo cuando colaboraba en los programas de Antonio García Trevijano, allí en los estudios de Radio Libertad Constituyente, había colaboradores liberales semanales como Miguel Ancho Olvastos, María Blanco, Rubén Manzó, incluso Manuel Llamas antes. Simplemente para esto que se está generando de liberales contra libertad colectiva, ¿vale? No, para nada. A este respecto, la exposición que yo quiero hacer no es respecto a los autores que yo siempre domino, que son los que, bueno, son, digamos, el alma mater, el fundamento de la separación de poderes y de todos esos principios, sino unos que he llegado a conocer por mi maestro Trevijano, por mi maestro Pedro Manuel González, pero también por el maestro mutuo, que aunque no lo conocí personalmente, Huerta de Soto, que en su máster de la UCM de Economía Austríaca se escribió, algunos postulados de Trevijano, como la nación como hecho objetivo y sobre todo dos autores fundamentales, que seguro que Juan Ramón conoce perfectamente, que son Hayek y Ludwig von Mises. Hayek, ¿de acuerdo? Porque lo primero que quiero establecer es la diferencia, que fue imposible con Fernando, entre democracia formal y democracia material. Yo hablo de democracia formal, de democracia como sistema político. ¿Por qué? Porque democracias materiales hay miles. La democracia material es un principio, una idea tendente a la igualdad material, que eso es imposible. Cualquiera que haya leído al economista francés Chez sabe con la teoría de Chez, de la isla y tal, que eso es imposible. Entonces, la democracia formal es un sistema político que se basa en los dos aspectos. Uno, por ejemplo, de Mises, de la praxeología, de entender, digamos, la estructura lógica de la acción humana, que fuera de, salvo la mística platónica, las ideas no proceden de las ideas, sino proceden del estudio fáctico, de los hechos, de las actividades de los seres humanos. Y en este sentido, tanto Ludwig von Mises como Trevijano están muy acertados, mejor mi punto de vista, y discurren en líneas paralelas cuando, por ejemplo, von Mises habla de la probabilidad de clase y diferenciándole de la probabilidad de caso en el capítulo 2 de su libro de la acción humana, problemas epistemológicos de la ciencia de la acción humana. Y es exactamente ahí donde está el key de la cuestión. Porque si uno habla de principios o le entienden como principios lo que está hablando como reglas de juego, como lo que es, que luego Santayana es el que mejor lo define, democracia formal, es cuando confundimos todo. Y es lo que el otro día más intenté, de alguna manera, cuando coincidí con Juan Ramón Rayo en el programa de Álvaro apuntar al final. Si no hacemos esta distinción, estamos haciendo un debate completamente estéril. Entonces, dentro de esta distinción, que como digo, también hace Hayek en el capítulo 17 del libro tercero de Ley, Legislación y Libertad, donde él habla de la demarquía o estococracia, que es por sorteo y no por elección, pero sí establece la democracia como método, o sea, la democracia como forma específica de gobierno reglada. A diferencia de las metas de gobierno, eso lo diferencia perfectamente Hayek, que es lo mismo que hace Santayana. Y esto lo hace cualquier persona que haya estudiado seriamente, jurídicamente, los principios de liberalismo y los principios jurídicos de la democracia. Entonces, lo que yo establezco, ya todos lo sabéis, y es que en España los requisitos fundamentales que requiere un Estado para que sea democrático, para que formalmente estén esas reglas de juego, que es que los ciudadanos tengan la gracia, tengan el poder y no puedan ser avasallados por sus gobernantes, es la separación de poderes y el principio representativo. El principio representativo, además, nace desde la gloriosa Inglaterra con toda la tradición liberal. A posteriori se introduce, con Locke y con Montesquieu, la idea de la separación de poderes, porque es la única garante dentro de lo que estamos hablando, institucionalmente, que puede poner coto, que puede poner límites, no solamente a la acción política, sino también al gasto económico en la macroestructura, que es el Estado, que los liberales podrían, digamos, querer prescindir de manera ideal del Estado, de embargo, yo considero que el Estado es un mal necesario. Entonces, esos dos requisitos en España no existen. Yo lo he intentado por activa y por pasiva, con Pablo de Lora, con unos con otros, todavía no ha habido nadie en España que me haya sabido argumentar que en España existe principio representativo y existe separación de poderes. Y sin esos dos requisitos, todos los problemas que estamos viendo en España, las injerencias a los derechos fundamentales, el gasto completamente descontrolado, no en lo que está en presupuesto, sino que está sin presupuesto. Y en los casos de corrupción, eso va a seguir, porque es el factor de gobierno. Y como decía Michels en la ley de hierro de las oligarquías, es lo que realimenta y perpetúa un sistema oligárquico, que por definición, como el Estado de partidos es, es la antítesis de lo democrático, o también de lo autocrático, pero no es de ninguna manera democrático. Esos son los fundamentos principales que quería establecer. Vale. No sé si es suficiente para ti, no sé si has definido a lo mejor lo que es la libertad colectiva. Pero, bueno, le doy el paso a Rayo. ¿Crees que los problemas de España derivan de la falta de representación? La libertad colectiva, yo me escribo la definición de teoría pura de la república, que es la que desarrolla Trevijano con todo lo que, por eso he explicado lo de Hayek y lo de Mises, que es la capacidad de controlar el poder. Esa es la libertad política colectiva, la capacidad del colectivo, del pueblo, entendiéndonos como el colectivo, como el colectivismo. El colectivismo lo que busca son diferentes partes, diferentes colectivos dentro del sujeto político. Por eso es tan importante en un principio identificar cuál es el sujeto político. Ok. Totalidad de la nación que pone... ¿Los problemas de España derivan de la falta de representación y de la falta de separación de poderes? O sea, yo creo que los problemas de España y del conjunto del planeta como liberal creo que derivan de un exceso de poder estatal y, desde luego, ese exceso de poder estatal puede estar vinculado a una falta de contrapoderes, entre ellos la democracia formal, quizá, que dificulten que el poder estatal se limite. Es decir, ese podría ser un punto de encuentro. Yo no digo que las teorías que esté defendiendo Rubén sean necesariamente incompatibles con el liberalismo, mis discrepancias y, desde una comprensión quizá insuficiente de las teorías de Rubén y, por eso, quería que las expusiera. Y, en todo caso, conforme vaya haciendo la crítica, pues, probablemente las irá matizando y, a lo mejor, algunas de las cosas que yo creo que son errores no son cosas que suscriba él y, por tanto, bueno, pues, iremos dialogando e iremos viendo en qué medidas se pueden compatibilizar, ¿no? Pero ya digo, estratégicamente no creo que haya ninguna incompatibilidad radical. Creo que el liberalismo, desde luego, puede abrazar la democracia formal como un contrapoder para limitar el poder estatal y, si es verdad, si empíricamente se comprueba que eso es algo que falta, que la democracia formal sí contribuye a limitar el poder estatal, pues bienvenida sea. La cuestión es que para el liberalismo la democracia formal no es un fin, es un medio, es un medio para limitar el poder. ¿Cuáles son las discrepancias que creo que tengo? Porque ahora lo veremos. Discrepancias que creo que tengo. En la argumentación que, no tanto en la que ha elaborado ahora Rubén, sino lo que entiendo que es su filosofía política, creo que hay una confluencia de dos corrientes filosóficas. Una podríamos llamar el comunitarismo, no el colectivismo, el comunitarismo, es decir, de hecho, ahora mismo lo ha reiterado, la idea de que el sujeto político básico es la comunidad y que, por tanto, el individuo está subordinado a la comunidad. Esa es la filosofía comunitarista a la que el liberalismo, tanto el liberalismo de izquierdas, el de corte más raulciano, como el liberalismo, no sé si de derechas o como lo queramos llamar, el liberalismo, incluso libertario, más adscrito a Nozick, se oponen frontalmente para el liberalismo. El sujeto, no sé si político, porque esto es un término un poco extraño, el sujeto de derecho, el sujeto de soberanía, esos sí son términos con los que me encuentro más a gusto, es el individuo. ¿Por qué razón el sujeto de soberanía es el individuo? Por muchas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los problemas que tiene el comunitarismo que otorga soberanía a la comunidad? Primero que los grupos no son un agente intencional, es decir, los grupos no tienen preferencias, los grupos no quieren nada, son los individuos los que tienen preferencias. Y esas preferencias se pueden agregar colectivamente o comunitariamente, claro que sí. Pero justamente aquí hay un primer problema y es que sabemos que cualquier sistema de agregación de preferencias que se genere es un sistema de agregación de preferencias arbitrario. Es decir, que el método que escojamos para agregar las preferencias es tan relevante como son las preferencias en sí. Por tanto, no existe nada que podamos tildar voluntad colectiva o voluntad grupal o voluntad comunitaria, eso no existe, existen voluntades individuales. Segundo, si los grupos importan, si las comunidades importan, importan porque los individuos importan, no porque las comunidades tengan más importancia que los individuos. No hay, dicho de otra manera, bienes que podamos tildar de irreductiblemente comunitarios. Todo lo que sea bueno para la comunidad, si lo es, es porque es bueno para los individuos o para algunos individuos. No hay algo que sea bueno para la comunidad y que no sea bueno para ningún individuo. No existe un bien que sea solo de la comunidad y no del individuo. En tercer lugar, no, y este sí creo que puede ser un punto más de fricción, pero es interesante debatirlo. Creo que no existe una definición objetiva de la extensión de una comunidad. Es decir, ¿cuál es la comunidad política objetiva de referencia en la que nos encontramos? ¿Cuáles son los límites de esa comunidad? Es más, en cualquier sociedad encontramos simultáneamente muchas comunidades distintas. Una comunidad puede ser la familia, una comunidad puede ser la religión o la iglesia, una comunidad puede ser la patria y todas esas comunidades distintas reclaman diferentes lealtades y tienen distintos objetivos, llamémosle supraindividuales, y no está muy claro a cuál de esas comunidades tenemos que servir. ¿Por qué la patria pesa más que la familia? Previamente la familia y el clan eran las comunidades de referencia a las que el individuo se tenía que someter. Hoy parece que tenga que ser la patria quien deba ser la comunidad que someta tanto a individuos como a familias. Por tanto, ¿cómo establecemos el esquema de lealtades? Y luego, en cuarto lugar, un cuarto problema del comunitarismo es las comunidades qué derechos, qué privilegios tienen sobre los individuos. Es decir, tenemos que los individuos que nacemos en una comunidad, porque existen comunidades naturales, como la familia o incluso como la patria, quizá. ¿Qué obligaciones tenemos hacia la comunidad? Un esclavo que nace en una comunidad política que lo convierte y que lo consolida como esclavo tiene que someterse a la situación de esclavitud por el hecho de formar parte de esa comunidad política donde tradicionalmente se acepta la esclavitud. Y si existe esa obligación, ¿cuál es el fundamento de esas obligaciones? ¿Por qué los individuos tienen obligaciones hacia la comunidad y por qué la comunidad no tiene obligaciones hacia los individuos? Esas obligaciones hacia los individuos serían los derechos individuales que convertirían justamente al individuo en soberano frente a la comunidad. No, eso es la crítica al comunitarismo. Luego hay otra serie de críticas, pero que por no extenderme más, críticas más dirigidas hacia la democracia y hacia la democracia formal como sistema de gobierno, que creo que puede tener sus limitaciones que podemos tratarnos adelante. Pero por empezar debatiendo con... Han sido muchas cosas. Vamos a ver. Exactamente, para empezar, Nexos de Unión. ¿Me dejas decir un segundo antes de tal? Yo me voy a quitar en los momentos en los que estéis debatiendo y tal, porque me parece que aquí no pinto nada. Simplemente me introduciré en el momento que quiera a lo mejor que tratéis algún tema o que quiera dirigiros el debate hacia algún lugar o si veo que os estáis embarrando cualquier cosa. Y porque también puede ser que se me vaya la luz, que ayer me pasó tres veces en un directo. Fue algo muy desagradable, pero si yo no estoy fuera, por lo menos no se va a notar. Así que, chicos, Rubén. Paga la luz, Sergio. Bueno, lo primero, genial el hecho de que hayas empezado por aquí, porque es la diatriba clásica y la razón por la cual yo no me declaro liberal. Porque el liberal considera que ante todo lo que existe, lo que antológicamente se puede establecer y se puede defender y es, digamos, el sujeto de derecho, es única y exclusivamente las libertades del individuo, que no existen de manera absoluta o ontológica una comunidad, como bien estabas diciendo, que debe regir, aunque de manera tenciendenciosa tú utilizas solamente el término someter al individuo en pro de un fin común. Bueno, primero, no existe la voluntad general, para empezar en puntos de unión, eso no existe, no existe una voluntad etérea de la mayoría de un pueblo de tal, existe el conflicto de intereses. De hecho, la primera persona que establece que el derecho no responde a una moral natural que todos tenemos, sino, de hecho, el derecho es un artificio que no tiene nada que ver con la moral. De la moral nace la legitimidad y del derecho nace la ley. Lo explico algunas veces en el canal. En este sentido, el derecho es un conflicto de intereses, siempre, siempre es un conflicto de intereses. Entonces, existe desde antiguo, por no entrar en autores y tal, y aterrazar un poco más el debate, el hecho de que los hombres son un ser social. Y en su vida en sociedad, siempre, de una manera u otra, tienen que ser gobernados. Porque su vida en comunidad debe regirse de alguna manera. Al respecto, yo no soy comunitarista, porque el pensamiento comunitarista que se establece a partir, aunque realmente su fundamento está en el siglo XIX, se desarrolla en el siglo XX, es una ideología que subraya que la mayoría debe tomar obligatoriamente siempre las decisiones que afecten a la minoría. Y eso no es cierto, porque lo establece de una manera constante. Sin embargo, la mayoría es mutable y es heterogénea. No se establece de manera absoluta, que es lo que mucha gente no entiende cuando explico el concepto de representación. Pero bueno, para no irnos por ahí. Luego, otra cosa que has establecido es que la soberanía, eso sí, Juan Ramón Rayo, estamos completamente en desacuerdo, jamás puede pertenecer al individuo. Ese fue un error de la Revolución Francesa al tomar la falsa idea de Rousseau cuando dice que sobre la representación, porque Rousseau era antirrepresentación, sobre la representación allí donde está el pueblo. Y decía que el pueblo era soberano por sí mismo, algo que es imposible justamente por lo que tú has dicho de la voluntad general. El pueblo no puede tomar decisiones. Además, para eso se inventa el Estado. Como en la nación no puede, y ahora abordaré el último aspecto que has dicho, de que la nación, ¿cómo existe la nación como sujeto? ¿Quién lo establece? Es la patria. Esos conceptos que ahora mismo bailan tanto a nivel ideológico. Y es lo que sorprendentemente, y eso sí que le honra muchísimo, en el Máster de Economía Austríaca, en la UCM, Huerta de Soto, cambió. Desde una perspectiva subjetivista o una perspectiva ontológica, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dos hermanos no pueden votar, dejar de ser hermanos. Es decir, hay una serie de aspectos intrínsecos, históricos, determinantes, que configuran, como establece perfectamente el padre de la sociología y el fundador del Instituto de Sociología de Alemania, Ferdinand Tonys, la diferencia entre comunidad y sociedad. La sociedad es un pacto voluntario, como una sociedad mercantil. El que entra puede disolverse. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Escocia. Escocia, en 1707, firma un pacto con Inglaterra y crea en Reino Unido. Ese pacto es una decisión voluntaria. Es decir, es un acto. La distinción desde el derecho romano clásico entre acto y hecho es capital. Aquí, la nación, en cambio, como establece, igual que no soy liberal, pero reconozco la extraordinaria labor de los liberales, también no soy marxista y también tengo que reconocer la extraordinaria labor de Carlos Marx y de Engels cuando establecen el sujeto político y establecen muy claramente los aspectos que determinan ortológicamente la nación. Y Marx dice, literalmente, y hay una serie de cinco puntos, que no voy a extender por qué, en el Daily New York, que establece de religión, lengua, desarrollo económico, por qué hay sujetos políticos que antes de la Revolución Francesa carecen de derechos de autodeterminación y se constituyen como núcleos de comunidad determinados históricamente, que van ligados al concepto de soberanía, que tú has desgrimido a través del individuo, pero que el soberano nunca puede ser el individuo. El soberano siempre es el que tiene el monopolio ilegal de la violencia, que es la definición de Max Weber. Es decir, es el poder último, el que no tiene recurso. La palabra soberano, además, hace referencia a la monarquía absoluta y está desarrollado por los seis libros de la República de Jean Baudin. Y lo que subyace al final de todo lo que has expuesto es un poco lo que, de manera muy acertada, Hobbes trata en Leviatán. El hombre es un lobo para el hombre, la famosa frase. En estado de naturaleza, el hombre está en estado de guerra, por intereses mutuos. Tomando la propia teoría de Shea, en la isla, uno codicia lo del otro y, en vez de trabajarlo, busca la manera o bien de robarlo, o bien de engañarle, o bien tal. Entonces, se reúnen y deciden someter parte de su libertad a un bien común, digamos, a que un tercero tutele sus derechos, cede una parte de su libertad, sé que tú lo sabes, pero para que la audiencia lo sepa, con tal de qué, de establecer la paz. Porque el hombre en estado natural es un lobo para el hombre, como he dicho, es un estado de guerra. Y ahí es donde nace la teoría clásica del Estado, desarrollada magistralmente en España por un liberal, por Dalmacio Negro Pavón, que también era colaborador de Antonio García Trevijano, y tengo una entrevista suya en el canal, que os pido que quiera que le eche un vistazo. En ese sentido, es cuando se empieza a plantear cómo ese Estado, que todo lo puede, por eso le pone el nombre de Leviatán, que es un monstruo bíblico, que puede actuar arbitrariamente en algunos momentos en contra del ciudadano, como me había dicho Rayo, llegar a someter, cómo se le ponen límites, cómo se hace que realmente el pueblo que carece de voluntad general tenga la capacidad, primero, de canalizar su voluntad hacia dentro de ese Estado y se hagan las acciones que quiere mayoritariamente el pueblo, por mayoría, y segundo, se le pongan límites. Bueno, pues eso se desarrolla jurídicamente, eso es la democracia formal, eso es la libertad colectiva, que es el aseguramiento y la promulgación de instituciones jurídicas inteligentes. Instituciones como la separación de poderes, que vigila que un poder no abuse de su facultad, que es la que tradicionalmente corresponde a la nación, el legislativo, es decir, nosotros promulgamos las leyes que nos afectan a todos nosotros y aparadejadamente a ello la elección de los cargos políticos y la destitución, en caso de que lo haga mal, que eso sí que es una novedad que introduce teoría pura de la república dentro del García Trevijano, el mecanismo. Entonces, para resumir, la determinación del sujeto político es algo que desde el marxismo no precisamente alguien marxista como Carl Smith, fundador de la ciencia jurídica, establece como un hecho determinado, pasando también por la sociología, como he dicho, de Ferdinand Tonys, y eso es lo que de ahí nace el Estado y lo que tenemos que ver es si ese Estado, que siempre es soberano y que es el que tiene el monopolio de la violencia, existen herramientas, existen mecanismos para evitar, primero, el robo y el expolio a los ciudadanos, el sometimiento, eso sí, de los ciudadanos quitándoles su hacienda, que en un principio primigeniamente le dimos para garantizar nuestra paz y nuestra seguridad y con ese pretexto abusa de nosotros, ¿podemos poner límites a eso? Y segundo, ¿podemos hacer que la estructura del Estado y quien gestiona el Estado sea elegido por una mayoría de los ciudadanos? Ese es el quid de la cuestión desde el punto de vista, como he establecido antes, praxeológico. Es decir, no como un ideal, sino como algo que existe. Y eso existe, no lo podemos negar, eso existe con la Constitución de Estados Unidos y casi en la Constitución de 58 de De Gaulle. Y eso es lo que yo quiero para España. Sé que los liberales tienen temor, el primero fue Stuart Mill, de que la decisión de la mayoría no siempre sea la que conviene, digamos, en el fuego o en la totalidad. Sin embargo, la gran diferencia que existe, por ejemplo, para terminar, entre mí y los liberales es que yo pienso que debe prevalecer siempre la libertad de poder elegir que la conveniencia o la finalidad. Porque con la conveniencia o la finalidad siempre se han instituido las peores tiranías de la historia. Vale, vamos por partes. Efectivamente, la soberanía es el poder último de decisión en régimen, si lo queremos, monopolístico. La cuestión es que la soberanía hay que ligarla a un determinado ámbito, porque en caso contrario no habría soberanía en el mundo. Quiero decir, el Estado español es soberano sobre el territorio español, pero no es soberano sobre el territorio francés y no es soberano sobre el territorio global. Por tanto, el individuo podría ser soberano sobre un determinado ámbito, sobre el ámbito que marca el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, sobre el uso de su propio cuerpo y sobre el uso de su propia propiedad. Que superpongamos la soberanía estatal al ámbito de soberanía que podría ejercer el individuo sobre sus propiedades, tiene que haber una justificación adicional sobre la que trataré luego que por lo que he creído entender es el contractualismo, es decir, el contrato social que se ha firmado con ese monopolio de la violencia, con ese Leviatán, en un determinado momento anterior. Eso es lo primero. Por tanto, el individuo podría ser soberano. Otra cosa es que lo sea o no lo sea. Pero podría ser soberano. De la misma forma que un Estado es soberano podría serlo el individuo y de la misma forma que un Estado suprime la soberanía del individuo, un hegemón mundial podría someter la soberanía de los Estados actuales. Ese es un primer problema. El segundo problema es que una cosa es quién ejerce efectivamente el poder y otra muy distinta es quién debería ejercerlo. Es decir, Smith efectivamente dice que soberano es el que tiene la capacidad de instituir el Estado de excepción, el que tiene la capacidad de marcar las normas. Es decir, Smith está equiparando soberanía con poder, con fuerza. El que es más fuerte es el soberano. Ahora, con esa definición de soberanía pues podemos legitimar cualquier tipo de aberración. ¿Por qué? Pues porque si uno es suficientemente fuerte como para imponer su voluntad sobre los demás cercenando su vida, su libertad o su propiedad, tendríamos que decir que es un ejercicio legítimo de la soberanía. Y si decimos que no es un ejercicio legítimo de la soberanía, estamos diciendo que debe haber, debería haber límites al ejercicio de esa soberanía. ¿Y cuáles son esos límites? Desde mi punto de vista, los derechos individuales. Con lo cual, no equipararía soberanía con poder, porque si equiparamos soberanía con poder estamos legitimando cualquier ejercicio de la fuerza. Equipararía soberanía con el derecho de decisión último en determinados ámbitos. Y esa soberanía ha de ser estatal en el sentido de que el Estado ha de tener, ha de tener legítimamente el poder en un ámbito territorial o puede ser individual en el sentido de que el Estado o cualquier grupo social con poder no tengan derecho a hacerle determinadas cosas a los individuos. Eso es lo primero. Lo segundo, sigo sin estar convencido con la idea de que las naciones están objetivamente determinadas. No todas, ¿eh? No, bueno, o que hay naciones objetivamente determinadas. Una comunidad, efectivamente, Tonis decía que es un grupo que tiene objetivos comunes y donde el objetivo común se impone sobre las voluntades individuales. Donde prima más la misión, digámoslo así, de la comunidad que los intereses particulares de cada uno de los miembros de esa comunidad. Eso lo has leído directamente en Tonis porque esa es la mala interpretación que hace a posteriori Renan y los subjetivistas franceses. No, no, eso es cinta textual de Tonis, pero bueno. Es que ahí él toma la definición de si ella es de nación, de una comunidad bajo una persona, una serie de personas viviendo bajo una misma legislación. Entiendo como la legislación, como la costumbre, el modo colectivo de vivir, que eso es ineligible. O sea, no le da una perspectiva subjetiva decisoria, sino una perspectiva como de donde nace la ley, que es la costumbre. Pero quiero decir, la diferencia justamente entre sociedad contractual, que es nos ajustamos mutuamente. Yo tengo mis intereses, tú tienes tus intereses y conformamos algo que sea mutuamente beneficioso para ambos, que no sería una sociedad contractual, la comunidad, es que la comunidad como tal, como entidad, como entidad propia, tiene su propio fin, tiene su propia misión y los individuos se someten a esos objetivos, a esa soberanía, en definitiva, básicamente. Sigo sin ver cuáles son los criterios que permiten determinar si un determinado colectivo es una nación o no es una nación y, sobre todo, sigo sin comprender cuál es la base de la obligación de que una persona forme parte de esa nación. Perdón, de esa, bueno, sí, de esa nación y de esa comunidad. Quiero decir... He explicado, pero es que no, perdón, sí. ¿La iglesia católica o el catolicismo es una comunidad? Podría serlo. Es una fe compartida por un conjunto de personas. Una persona nace en esa fe porque nace en una familia que profesa unas determinadas creencias. Hay una institución que es la iglesia católica que es la que interpreta y la que actúa de acuerdo con esa fe y la que marca cuáles son los preceptos a los que tienen que someterse los que formen parte de esa fe o los que formen parte de esa comunidad. Pero yo, ¿qué obligaciones tengo por el hecho de nacer católico con la iglesia católica? ¿Cuál es el fundamento de esa obligación? De la misma manera, de la misma manera, y la pregunta es trasladable, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo con el Estado español o con España por el hecho de nacer en España? ¿Cuál es la legitimidad de esa obligación? Lo primero es definir cómo definimos España. Quiero decir, todas las naciones, bueno, naciones o comunidades, como lo queramos llamar, hispanoamericanas forman parte de España o no. Lo formaron en el pasado, por una acción de fuerza se independizaron, en su momento formaban parte de las Españas y hoy no forman parte de España. Significa que seguimos teniendo soberanía sobre ellas o que la hemos perdido por una cuestión de fuerza. Pero entonces, si los catalanes se organizaran militarmente y se secesionaran, ¿adquirirían soberanía propia separada de la de España o seguirían siendo ciudadanos quisieran o no quisieran de España como el ejemplo de los hermanos que has puesto? Y por, bueno, por dar la réplica completa. El problema del contractualismo que al final, creo, vamos, no lo sé, pero creo que es la base o la explicación que has dado para el surgimiento de las obligaciones políticas hacia el Estado son varios. El primero es que para poder contratar con el Estado primero uno tiene que ser sujeto de derecho y yo no puedo firmar un contrato sin ser sujeto de derecho. Por tanto, ahí ya estás como implícitamente reconociendo que los derechos individuales son previos a la soberanía estatal porque si yo no hubiese contratado con el Estado el Estado no sería soberano y si no es esa la explicación entonces el contractualismo no sirve. Pero luego, claro, uno tiene que estudiar también, tiene que analizar también si los términos en los que supuestamente se firmó ese contrato social son términos que validen el contrato. Por ejemplo, ¿yo puedo firmar un contrato sin que me den una manera razonable de no firmarlo? En plan, oye, que si no te cortas un brazo entiendo que me tienes que dar 100.000 euros. No lo consideraríamos un contrato válido. ¿El Estado cuando estableció ese supuesto contrato social dio mecanismos de salida válidos a los individuos para no adscribirse a su comunidad y someterse a su soberanía o no? En segundo lugar, podemos decir, no, es que hubo un consenso implícito. La gente por integrarse en una comunidad acepta implícitamente la soberanía estatal pero en cualquier contrato el disenso explícito prevalece sobre el consenso implícito. Si yo digo, no, 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 no me estéis malinterpretando, yo no estoy aceptando esto, yo no estoy consintiendo en obligarme, entonces prevalece el disenso. Tampoco vale el consenso si, como he dicho, no hay obligación de no, de que si hago algo puedo no prestar consentimiento. Por ejemplo, por el hecho de participar en unas elecciones. Uno podría decir, si participas en unas elecciones, con ese acto estás demostrando que aceptas la soberanía estatal o no. ¿Por qué? Porque si no participo en unas elecciones, ¿no acepto la soberanía estatal? No. Por tanto, el hecho de que participe ni me dice que sí ni me dice que no. Y por último, para que un contrato sea válido, ambas partes tienen que cumplir con su obligación y creo que los estados recurrentemente a lo largo de la historia han vulnerado sistemáticamente sus obligaciones y por tanto, si hubiese algún tipo de contrato social, desde luego, lo habría roto unilateralmente el Estado. Vale, si quieres, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, o sea, las preguntas las hacemos de una en una. Es que si no, porque no rayo, me haces cinco y... Vale, dejemos con el concepto de soberanía. ¿Por qué los individuos no... A ver, es que hay tres conceptos clave que creo que bailan, ¿vale? Bailan. Primero el tema, el concepto de soberanía, el concepto de soberanía en política. El concepto de soberanía en política, porque la política es la ciencia que estudia las relaciones de poder, que es lo que uno puede hacer. El concepto de soberanía nace de la cualidad del soberano y la cualidad del soberano como bien establecido, no solamente, quiero decir, eso está de acuerdo, no solamente Stuart Mill, como he dicho antes, Max Weber, que no es precisamente la izquierda. La cualidad del soberano es aquella en la cual él tiene la capacidad coercitiva de obligar a sus súbditos a cumplir con su voluntad. En ese sentido, el contrato... Yo no soy contractualista, porque evidentemente el contrato social no se establece como tal. Sí que se establece, pero no se establece desde la perspectiva de la cual tú la presentas, que es mirando desde hoy. Que los ciudadanos, cada uno individualmente, y es normal que un liberal confunda esa... O sea, tenga ese concepto de esa manera, lo vea así. No. La soberanía nace cuando nacen las monarquías absolutas. Y es los suzerén, que es un término anterior a la soberanía que está desarrollada en los seis libros de la República de Bodino, que eran aquellos que no tenían soberano y se adscribían a un soberano para estar sujetos a la voluntad de esa persona en tal de garantizar la paz. Por ejemplo, Federico II de Sicilia. Es decir, quien tiene la voluntad no es cada ciudadano, sino en ese momento el sujeto político. Es decir, aquel que tiene fuerza políticamente para poder hacer, para que lo entienda todo el mundo. Eso es lo que hacen los estados feudales, o mejor dicho, los territorios feudales, cuando designan un rey para tener la paz entre los diferentes señores, los señoríos, designan a uno y se someten a la voluntad voluntariamente de ese rey para poder. Y eso es lo que configura esa obligación, es lo que configura el concepto de soberanía, porque va escrito a lo que la determina nominalmente, que es la figura de soberano. Eso, para justificar la monarquía absoluta de Luis XVI, fue que algunos, entre ellos ruso, hablaron de la soberanía nacional, la soberanía popular, que Joseph de Maistre totalmente y muy acertadamente la desmonta en su libro, no solamente él, pero la soberanía es un concepto político que se establece para el obligado cumplimiento de aquel que tiene el poder último, el monopolio legal de la violencia. Hay una confusión, entiendo, quizá no, pero me ha parecido entender, entre el concepto de soberanía y el concepto de independencia y de libertad de acción, porque la soberanía comprende en sí mismo que alguien fuerza a los demás. Por lo tanto, el individuo no puede ser nunca soberano, es una tautología, es un anacoluto, es absurdo pensar que uno puede decir soy soberano de mí mismo. Hombre, claro, lo que eres es libre en cuanto a tus acciones. Tienes libertad de acción, libertad de movimiento, tienes libertad contractual, por eso se llama libertades individuales, lo que son derechos, pero la soberanía como concepto político es aquel que tiene el monopolio legal de la violencia, aquel que tiene forzar a los demás coercitivamente al cumplimiento de la ley, que luego da el Estado de Derecho con... ¿Perdón? Sí, pero entonces, la libertad individual para ti es una concesión del soberano. La libertad individual, vamos a ver, no es una concesión... Perdón, los derechos fundamentales que nosotros entendemos como sí mismos nacen de la moral, que eso estaba en Espinosa, es universal y única. Y eso se positiviza o no legalmente en libertades individuales, pero quien las reconoce siempre es una persona que tiene poder para reconocerlas. Claro, pero ¿esa persona puede vulnerarlas o no? ¿Esa persona está sometida a esos derechos individuales o puede considerarlos de otra manera arbitraria? Hombre, vamos a ver, por eso he dicho antes que la moral nace de la legitimidad y legítimamente sí que puede, claro que puede. Pero vale, pero que entonces el soberano realmente no es soberano, porque el soberano no tiene un poder absoluto sobre los que viven dentro de su territorio. Hombre, los que viven dentro de su territorio como se ha demostrado a lo largo de la historia y ahí es donde nace el concepto de legitimidad reivindicado y los derechos fundamentales con las revoluciones. De hecho, los derechos fundamentales nacen con la Revolución francesa, bueno, anteriormente con la América. El derecho es un límite al poder del soberano. No. Entonces, el soberano puede vulnerar el derecho. Vamos a ver, el derecho es un conflicto de intereses. El derecho individual me refiero, no el derecho como sistema, sino que los derechos individuales son un límite al poder del soberano. Sí, claro, sí, en principio, en principio, sí, desde la Carta Magna lo que sucede es que, claro, a ver, es que en ese momento no se entendía como individual porque quienes firman la Carta Magna son los que tienen capacidad, los que tienen potestad, los que tienen poder en ese momento. Sí, a ver, yo no digo que para defender los derechos individuales no haya que, digamos, organizarse de alguna manera para cortarle la cabeza al tirano si hace falta. Obviamente, un individuo va a tener muy complicado él en aislado, en solitario, defender sus derechos individuales. La cuestión es, ¿ese individuo tiene derechos que preexisten al orden político y que, por tanto, el orden político ha de respetar o el orden político puede reconfigurarlos, puede violarlos y puede maltratarlos como el orden político como el soberano concierto oportuno? Es que, a ver, estoy intentando ser elegante, a ver, no existe un Estado anterior sobre el cual realizar un pacto, es decir, porque el Estado nace del sujeto político, que es la parte que teníamos la duda antes y tú me has dicho, yo no tengo claro que la preexistencia del sujeto político esté determinada, por eso he empezado hablando del concepto de soberanía, porque lo que determina la existencia de los Estados es la soberanía, es decir, es la fuerza, ni siquiera existía Estado, las monarquías absolutas son las que establecen en el caso de España no solamente la teoría marxista, la lengua, la religión, sino el concepto a través de siglos de pertenecer a un mismo destino, que es lo que luego los romanticistas alemanes a través de la lengua Herder y Fichte establecerán para el subjetivismo. En España la idea de reconquista, la idea de pertenencia de una comunidad bajo unas mismas costumbres, una misma religión, a un ligado mismo territorio, porque tú has dicho algo muy importante antes y es que la nación no se elige, yo no tengo la obligación de pactar que eso no es la nación, la nación no se puede elegir, es lo que he dicho, por eso no se puede votar que dos hermanos dejen de ser hermanos, la nación, de naxi latín, es donde se nace y donde se nace determina tu lengua, tu manera de pensar, incluso el clima tiene más que ver que lo que pacta entre las partes. Por eso, como es anterior el sujeto político a el Estado, el Estado es un instrumento, el Estado es un instrumento para garantizar a día de hoy y solamente con la democracia formal los derechos individuales, que es la parte en la cual tú estás intentando establecer que existen los derechos individuales antes y que por lo tanto es el aspecto fundamental del derecho y eso no es así, porque a lo largo de la historia lo que ahora nosotros entendemos como derechos fundamentales no ha sido siempre así. si existe... Entonces podríamos decir que esos derechos fundamentales cuando no eran respetados estaban violando. La cuestión es cuando no... No, porque depende de las circunstancias históricas del momento y depende de lo que se entendía en ese momento como derecho y como justo. Con lo cual, si una moral mayoritaria, si la moral mayoritaria dentro de una sociedad establece que la persecución de determinadas minorías étnicas es justo, sería justo. No sería... O sea, justo, pero depende en qué sentido. En un sentido jurídico, sí, en un sentido democrático, sí. De derecho positivo, sí, pero en un sentido moral, vale, pero en un sentido moral, si la moral de esa sociedad también lo convalida, también sería justo. Pero es que eso es... Eso depende de la perspectiva... Es que eso depende de la perspectiva de cada uno. Es que eso es democracia material. O sea, respecto al procedimiento, podría... Sí, podría ser justo. Lo que pasa es que, vamos a ver, desde un punto de vista racional, no existe o no ha existido precedente en la historia en la cual, de manera voluntaria y sin injerencias, una mayoría haya adoptado en contra de ella misma una decisión. Eso no tiene precedentes en la historia. Pero no tiene por qué ser en contra de la mayoría. Puede ser en contra de minorías que estén contenidas en la mayoría y eso sí es muy habitual. Y además, lo que es mayoría y lo que no es mayoría puede ir cambiando porque, insisto, dentro de una sociedad puede haber distintos niveles de comunidades y, por tanto, a lo mejor nos aliamos los católicos para machacar a los protestantes y todos somos españoles. Entonces, decir, la mayoría de españoles, no, no, es que aquí las alianzas son distintas. Con lo cual, la cuestión... O sea, yo lo que quiero remarcar y lo que objeto, además, a la idea de libertad colectiva es esto. Es el derecho individual a la libertad, no como cesión o concesión de la mayoría, sino como una restricción moral preexistente a cualquier capricho de la mayoría, si es así o no es así. Es decir, si legítimamente el soberano puede... Es que se me ha cortado, me he quedado congelado. ¿Puedes repetir? Sí, no te he oído todo lo que has dicho. Si existe una restricción moral que la mayoría debe respetar, el grupo debe respetar a los derechos de la minoría o si la mayoría legítimamente puede vulnerar, bueno, puede actuar como quiera simplemente porque tiene la fuerza. Hoy en día no, pero de manera tradicional sí y esa distinción es capital para no mezclar los aspectos que yo entiendo que es preocupación y es como lo que dijo, aunque yo tengo muchísimo carillo, estúpidamente, Jano, y es que si la mayoría decide, que es lo que tú estás intentando establecer, que vamos a matar a toda la gente con ojos azules y sea rubia, como la mayoría lo ha decidido, así lo hacemos. Eso, desde la Revolución Norteamericana ya no existe. Por eso yo lo que defiendo no es solamente una democracia formal, sino que fuera de la Constitución que establezca la separación de poderes y el principio representativo, haya una declaración de derechos y la única manera de garantizar esos derechos individuales es que estén establecidos por el sujeto sobre el cual se aplican, pero no es necesario. Fíjate que ni siquiera la Revolución Americana es un buen ejemplo de eso porque la Revolución Americana convivió hasta 1865 con la esclavitud. Pero es que, ya estamos otra vez, es que esto no puede ser. No podemos examinar la historia con la moralidad actual. No, pero sí, vale. Porque tú me estás mezclando, tú me estás mezclando la teorización y el desarrollo del concepto de democracia jurídico con la moral, la ética, y yo no soy cura, yo soy jurista. Entonces, es verdad que depende del momento histórico, se pueden adaptar o no respecto a una moralidad. Pero es que en ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué existe libertad colectiva? Utilizando lo que acabas de decir, muy sencillo, tan sencillo como que ha permitido que sin modificar un ápice de la Constitución, se haya podido introducir a los negros y se haya podido introducir lo que antes no existía. Porque existe libertad colectiva, se puede modificar de acuerdo con conforme va avanzando la sociedad y va avanzando la moralidad. Ese es el kit de la cuestión. En cambio, en España... Entonces me tendrás que reconocer que esa libertad colectiva también puede convertirse en una tiranía colectiva. Porque de la misma manera que la libertad colectiva puede reconocer la libertad de determinadas personas, también se la puede negar. Sí, pero es que eso es desde una perspectiva platónica y no es una perspectiva praxeológica. Es decir, no tiene precedentes en la historia ni tiene sentido realmente. Porque, de hecho, esa libertad colectiva se establece como un control del poder. Y las injerencias de los derechos individuales nunca se han realizado por una mayoría que lo haya decidido. Siempre ha sido por una minoría que ha querido someter a la mayoría. Eso es la historia. Pero tú no crees que en Estados Unidos la mayoría era pro-esclavista y se beneficiaba de tener esclavos y por eso consolidaba el régimen esclavista. Sí, pero es que en ese momento el esclavo se consideraba como una propiedad. No era como hoy. O sea, en aquella época... Sí, en aquella época... Pero entonces, las personas que en ese momento decían que el esclavismo vulneraba los derechos humanos y la sabía y daban esa batalla ideológica, ¿tenían razón o no la tenían? ¿Cabía juzgar en ese momento conforme a esos argumentos que estaban empleando esas personas que el Estado estadounidense estaba vulnerando los derechos individuales de los esclavos o no? Creo que se ha quedado congelado Rubén. No sé si has escuchado la última parte del debate. Sí, ahora sí. Sí, que me he quedado disculpar. Es que sabéis que tengo internet rural y es lo que hay, aunque tengo contratado a lo máximo, pero bueno, alguien morirá. No os preocupéis. Máximo pixel, Rubén. Venga, adelante. Sí, pero estaba entendiendo lo que dice Juan Ramón Rayo y creo que es mucho más sencillo y es la mayoría es lo que han de esgrimir los liberales siempre, la tiranía de la mayoría y quienes grime eso en el siglo XIX son las personas adineradas, las personas burguesas que lo que no quieren es poner en manos de la totalidad de la nación las capacidades de decisión de los aspectos de Estado porque evidentemente van a ir en contra de la pequeña, el pequeño porcentaje de la sociedad que tiene los medios de producción, etcétera, etcétera. Y esa es la fundamentación de esa teoría pero es que desde un punto de vista praxeológico desde un punto de vista histórico cuando no hay gobierno de la mayoría hay gobierno de la minoría no puede ser de otra manera y comparar y visualizar la promulgación de Estados Unidos desde una moralidad actual juzgando que la esclavitud en ese momento no en Estados Unidos en el mundo estaba considerada como algo natural pues me lo esperaba más de Chenique que de ti pero bueno lo entiendo entiendo que quieras establecer ese punto tampoco hay una moralidad única quiero decir es verdad que había mucha gente que consideraba moral la esclavitud en ese momento pero también había mucha gente que la consideraba inmoral y por tanto era una minoría bueno vale y uno tiene que decir ¿quién de los dos tenía razón? y solo desde una perspectiva relativista puedes decir que ninguno tenía razón o que la razón la tenía la mayoría porque era mayoría si no eres relativista tienes que poder entrar en ese debate y decir tenía razón o tiene razón si eres contemporáneo en esa época tiene razón el que defiende que la esclavitud es una vulneración de derechos humanos pero vamos a ver tú estás primero tú estás juzgando la historia con la perspectiva moral actual porque en ese momento no se entendía así en ese momento se entendía que los esclavos eran personas que se les estaba incluso haciendo un favor porque estar bajo la tutela y además es la teoría es que conozco muy bien el tema porque me he leído descripciones sobre el gobierno de John Calwell Calhoun el vicepresidente de Estados Unidos que además era esclavista y lo que establecen es que el hombre en estado de naturaleza tiende a estar subordinado el uno del otro y que por lo tanto siempre tiene que haber uno que mande sobre el otro y en ese sentido se justifica la esclavitud o sea en ese aspecto además hay una película incluso que se llama Amistad que habla perfectamente de un juicio que llegó en el Tribunal Supremo a intervenir el que fue presidente también Quincy Adams el hijo de John Adams padre fundador de Estados Unidos donde se establecían criterios de en esa época morales y éticos que justificaban la esclavitud pero lo que no se puede es visualizar ahora y decir espérate espérate Juan Ramón Rayo no hay derechos en ese momento y no hay moralidad en ese momento que se pueda visualizar actualmente actualmente y juzgarlo si estaba bien o mal porque yo no soy maniqueísta no hablo en términos de bueno o malo perspectiva ideológica y como yo soy a ideológico porque busco una racionalidad que se pueda llevar a cabo no puedo decirte pues hombre desde el punto a mí actualmente evidentemente no me gusta que hubiera esclavitud pero lo entiendo en su momento igual que es lo mismo que juzgar la acción de España en Sudamérica hoy genocidio el genocidio pues se inventa en un cierto momento los derechos fundamentales que se desarrollan a partir de la revolución francesa sobre todo con Tom Paine y Edmund Burke que ahí es donde está en la enjundia de la cuestión y el nacimiento de la derecha y la izquierda eso se desarrolla posteriormente a la esclavitud pero como te digo para mí el kit de la cuestión de todo eso es que el hecho de que exista libertad colectiva constituida en origen y además es que el principio de la filosofía de sí un segundo el principio de de la filosofía de la acción constituyente que está en el capítulo 7 de la teoría pura de la república de Antonio García Trevijano la comparte perfectamente Ludwig von Mises cuando establece esos medios de información para llegar a la libertad de la totalidad que garantice la libertad individual que es lo que dice el artículo 16 de la declaración del hombre y el ciudadano de la revolución francesa posterior a la esclavitud donde se determina por primera vez que toda sociedad sin que haya garantizado la separación de poderes es incapaz perdón determinar separación de poderes es incapaz de garantizar los derechos individuales y es que es una cuestión muy o sea lo podemos lo puedo explicar si quieres de una perspectiva más elemental y es que si 10 personas en una isla empiezan a hacer vida y de repente hay una serie de aspectos que se dan cuenta que uno porque es más listo o el otro porque es más fuerte se impone en la mayoría llega un momento en el que todos digan bueno a ver no queremos decidir algunos aspectos por la fuerza pegándonos entonces vamos a ponernos una serie de reglas entre nosotros para respetar algo elemental y eso va mutando moralmente con la historia por eso las declaraciones de derechos son fundamentales que estén fuera de las constituciones y luego las reglas de juego que son las que deben regir la estructura de poder que es de lo que yo estoy hablando aquí eso debe determinarse de acuerdo con ese principio también de decisión común y eso ni existe ni ha existido jamás en España y el hecho de que haya existido en Estados Unidos es lo que ha posibilitado introducir y modificar lo que en un principio moralmente no estaba establecido porque hay libertad colectiva insisto había moralidades competitivas es decir no todo el mundo compraba la esclavitud y por tanto tiene que haber algún tipo de criterio salvo que seas relativista insisto que si establezca que moralidad es correcta o no es correcta has dicho que nunca o sea que no estás no estás siendo moralista no estás afirmando si algo está bien o está mal pero por ejemplo que la minoría se imponga sobre la mayoría consideras que está bien o está mal o no lo podemos opinar yo es que no entro nunca a hablar entre bien o mal porque eso es antianalítico analítico es ver cómo funcionan las actividades y de ahí extraer una serie de conclusiones entonces ¿cómo lo calificarías? cuando la minoría se impone sobre la mayoría ¿cómo lo calificarías? depende de cómo porque si es una decisión voluntaria violentamente por ejemplo violentamente y unilateralmente me parece fatal está mal me parece mal de manera personal ¿pero entonces es simplemente una moralidad personal? no a ver perdón moral no ética porque la ética es lo personal y la moral es lo colectivo éticamente me parece fatal hoy en día me parece fatal lo que sucede es que eso no tiene nada que ver con la libertad política colectiva porque lo que busca es la mayoría no la minoría claro pero que entonces yo lo que entiendo es que tú consideras que la libertad política colectiva es preferible y no sé si ética o moralmente superior a el sometimiento de la mayoría por la minoría es más justo es de acuerdo con un principio de justicia vale entonces ¿por qué no calificas la esclavitud como injusta? ¿de acuerdo con los principios de justicia? porque los principios de justicia no tienen nada que ver hoy en día con el siglo XVII y XVIII y de hecho el redactor de la declaración de derechos de Virginia que era abolicionista y tenía esclavos bueno libertos posteriormente que es Thomas Jefferson en las cartas de Monticello que tengo por aquí en inglés aquí con Adams establece los criterios establece las dudas que ellos tenían sobre si abolir o no la esclavitud y los criterios que establece son puramente pragmáticos y no desde una perspectiva moral porque se entendían incluso en ese momento los abolicionistas que aquel que tenía esclavos tenía no solamente legalmente el derecho sino legítimamente el derecho de tener esclavos es que como te digo la moral es mutable yo no voy a hablar de términos buenos o malos para los curas está bien pero como jurista no voy a hablar de bueno o malo porque eso depende de cada uno vale pero si de justo o injusto entonces yo creo que la esclavitud es inherentemente injusta como tú creo que crees que el que la minoría se imponga sobre la mayoría es inherentemente injusto la cuestión es porque si crees que hay justicia inherente en algunos rasgos de la comunidad por ejemplo que la minoría se imponga sobre la mayoría pero no crees que hay inherencia de justicia en que un individuo se apropie de otro y no estoy de acuerdo por cierto en que todos los abolicionistas creyeran que la esclavitud era legítima yo estoy hablando de las cartas entre los padres fundadores de Estados Unidos tú me has hablado y me has hecho referencia a los padres fundadores de Estados Unidos bueno no a la moralidad estadounidense no necesariamente a los padres fundadores también ten en cuenta que como bien has dicho los padres fundadores eran en su mayoría esclavistas por tanto la argumentación que puedan escribir en esos textos probablemente sea una argumentación sesgada por su interés hacia la esclavitud son cartas privadas si yo estoy esclavizando a alguien y me beneficio de esa esclavitud intentaré justificar vamos o tendré un conflicto existencial gravísimo pero intentaré de alguna manera justificar que lo que estoy haciendo está bien había abolicionistas como Lisander Spooner que no solo decían que la esclavitud era ilegítima sino que los esclavistas tenían que indemnizar a los esclavos por todo el sometimiento pero eso se ha revisado eso se ha revisado en ese momento no sabía principios del siglo XIX Lisander Spooner no es actual y entró en el debate diciendo que había que abolir la esclavitud incluso él argumentaba que la constitución no permitía la esclavitud pero bueno la constitución como bien has dicho también es relativamente ambigua y es compatible con la esclavitud y con su abolición y que en todo caso porque había abolicionistas que querían que sí abolimos la esclavitud pero hay que indemnizar a los esclavistas porque claro es una propiedad que pierden y la pierden y hay que indemnizar por no ir en ese debate podemos ir pero es que es mucho más sencillo una constitución formal es a ideológica por lo tanto sea en términos de esclavitud o sea en términos de religión o sea en temas de drogas entonces de lo que yo estoy hablando es que una constitución a ideológica que le da al pueblo la facultad de decidir puede introducir depende de la concepción moral de ese momento en cambio una constitución ideológica como la que tenemos ahora siempre establece unos cercos ideológicos que estás con ellos o hasta luego es mucho más sencillo yendo al caso de España chicos un segundo un segundo ahora os voy a dejar pero es porque ahora mismo sí que he notado que ha habido momentos en los que se ha embroncado un poco el debate nada completamente loco pero si intentamos porque sí que lo estoy viendo en algunos comentarios intentar interrumpirnos sobre todo cuando el otro a lo mejor está dando una frase no entiendo que haya una intencionalidad maliciosa detrás de hacer esto porque el debate lo estamos disfrutando aquí todos mucho yo no me he sentido pisado ni nada creo que hay cierta imagen para interrumpir que es relativamente razonable siempre cuando el otro no police el debate yo creo que los dos estamos cómodos simplemente para hacer ver lo que está viendo en los comentarios todo el mundo lo está disfrutando mucho adelante chicos entonces si la moralidad mayoritaria en España convalida un régimen de oligarquías como el actual ese régimen sería legítimo vamos a ver no a ver el régimen es intrínsecamente de lo que has dicho antes ligándolo con la pregunta que haces ahora es cierto que en un momento dado solamente el derecho regula el conflicto de intereses eso por un lado si introducimos a ello como se introducen las revoluciones porque las revoluciones salvo en la americana que por eso no incluye la esclavitud ellos querían ser independientes se ha cortado independientes quería decir independientes bueno rayos seguimos tú y yo da igual a ver de qué estabas hablando no da igual ya me he quedado colgado otra vez no ya ya estabas diciendo independientes ahí te has quedado colgado hola sí 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 te he escuchado ah vale la revolución norteamericana no fue ideológica la revolución francesa fue ideológica la revolución bolcha y que fue ideológica pero después de la revolución francesa sí que se entienden y se promulgan y todos hemos aceptado y de ahí va encaminando digamos el mundo en que hay una serie de principios fundamentales individuales que hay que garantizar de hecho ahí nace el liberalismo entonces pero claro eso tiene como paso previo que exista un aspecto formal que pueda garantizarlos por lo tanto ahora mismo no es suficiente únicamente que exista libertad colectiva sino que también se instituyan libertades individuales o sea eso para terminar con lo de antes si quieres y empezar lo de ahora por lo tanto desde que se comprende eso en el momento en el que existe un régimen político aunque por digamos desidia o dejadez los ciudadanos participen de él pero en el momento en el que ese régimen político vulnera esos derechos que se entienden como fundamentales y elementales esa libertad colectiva que además es el fundamento de las libertades individuales es ilegítimo sustantivamente ahora es la diferencia entre autóritas y potestas no tiene autóritas pero sí que tiene la potestas el derecho romano los ciudadanos estamos con nuestro voto le estamos dando la potestad y más la autoridad a un estado que es ilegítimamente de acuerdo con lo que entendemos como derechos fundamentales pero tú crees que la mayoría de ciudadanos considera que el estado actualmente existente en España es ilegítimo o parte de la campaña de persuasión que estás intentando hacer desde las redes muy meditoria es para hacer ver que ese estado es ilegítimo no 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 los ciudadanos piensan que viven en un régimen democrático igual que los ciudadanos que viven en Corea del Norte pero entonces esa moral mayoritaria estaría convalidando el régimen actualmente existente no porque eso no es moral no 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 eso no es moral porque es muy sencillo yo le he podido explicar a personas de ideología muy diferente clase social muy diferente lo que yo defiendo o mejor dicho lo que yo no defiendo no lo que yo explico y todos se adscriben a ello se adscriben a ello o les parece lógico eso no es es porque el aspecto de libertad no es ideológico tiene que ver con un concepto de justicia de que todos en nuestro foro interno hemos aceptado que aquello que no queremos lo decidimos por voto de mayoría más uno y eso en España no se da lo que pasa es que la gente piensa que sí se da es que es diferente porque el pueblo lo que pasa es que piensa que eso sí que existe o sea el pueblo piensa que el sistema es legítimo porque hay unos mecanismos que para él sí que le permiten elegir porque le han vendido eso en el momento en el que tú le explicas cómo funcionan los formalismos oligárquicos del estado de partidos que le impiden elegir es cuando dice pues realmente lo que yo entiendo como democracia realmente no lo que Rubén entiende como democracia lo que se entiende como democracia en España no existe y es lo mismo si yo le explico a un coreano del norte por qué Kim Jong-il no es el presidente elegido popular de bueno todos los apelativos que quieran vale pero entonces más o menos te estás escribiendo a una visión moral intuicionista es decir que si hay determinadas intuiciones morales que son compartidas si es posible hacerlas ver a través de una argumentación más o menos racional tú crees también que en general la gente le dices por el 50% más 1 podemos establecer la esclavitud podemos aprobar el genocidio podemos privarte de toda tu propiedad tú crees que eso mayoritariamente en una conversación privada con cualquier individuo te dirá que sus intuiciones morales van en esa línea no pero es que eso de manera tengo que decir a callar de manera inteligente y ávida lo has intentado establecer tú pero yo no lo he dicho en ningún momento es más te he explicado que desde la revolución francesa se entiende como democracia en no solamente el aspecto formal sino el aspecto también material lo que sucede es que el aspecto material se tiene que desarrollar a partir de la democracia formal eso es lo que yo considero que hoy en día aunque formalmente se puede instituir que mayoritariamente exista la esclavitud por injerencia a unos derechos fundamentales y que hoy entendemos y que son necesarios que se desarrollen no se puede dar vale y entonces eso es un límite a la soberanía de la comunidad política claro es que es que el fundamento el fundamento de la libertad colectiva es poner límites a la soberanía vale pero pero a la soberanía de quién del Estado o de la libertad colectiva ejercida a la soberanía del Estado claro la libertad colectiva es de la nación pero entonces la nación no tiene límites a su actividad la nación si es soberana para hacer lo que quiera con los individuos que la componen vamos a ver si establecemos una serie de pactos entre nosotros de principios que tenemos que regir todos en comunidad esos son los que rigen ese es el derecho de uno frente a todos en vez del derecho de todos frente a uno pero esos pactos dónde cuándo y con qué legitimidad se han establecido eso es una declaración de derechos se establece sí pero quiero decir yo cuando he acertado esos pactos vamos a ver eso me estás hablando de lo que yo pienso que debería ser o de por ejemplo en Estados Unidos la carta de derechos fundamentales que acepta enmiendas porque no establece no excluye a nadie simplemente establece una serie de principios y de fundamentos que de hecho los fundamentos de las libertades individuales nacen en el derecho romano clásico y son imperecederos porque son aspectos clásicos como que tú aunque entiendo que quieres a ver es que siempre pasa lo mismo los liberales establecéis hipótesis que realmente no se van a dar o sea que son que son antinaturales que es que los ciudadanos se peguen un tiro en la cabeza entiendo ese miedo entiendo ese miedo pero no está avalado por la historia salvo en situaciones de crisis o de miedo etcétera pero o sea tú no crees que la mayoría dentro de una democracia formal puede decidir incluso hoy en día someter a la minoría sí, claro por supuesto que sí pero no es que es que no es una acción no es un movimiento porque vamos a ver si las reglas de juego las decidimos entre todos o sea no es una cuestión de bueno y malo es una cuestión de método es una cuestión de elección es que solamente hay dos alternativas o elegir mayoritariamente o que elija una minoría por nosotros o ceder tu poder a un tercero ese es un tema también interesante yo creo que sí hay una alternativa que es que cada cual decida sobre su propio ámbito es decir autogobernarse dentro de tu ámbito y minimizar los ámbitos de decisión colectiva sí pero eso me llaman a mí utópico madre mía eso es imposible no pero si eso o sea eso ya existe en muchos ámbitos la libertad religiosa por ejemplo es una forma de que tú te gobiernes tus propias creencias religiosas de que no te tengas que adscribir a las creencias de la comunidad religiosa o a las creencias religiosas mayoritarias eso y lo mismo con tu propio pero vamos a ver rayos si tú quieres vivir en sociedad y la sociedad sabes que establece un vínculo de dependencia y es un vínculo natural tienes que establecer pactos con los otros de hecho yo no soy anarquista porque creo que el anarquismo es imposible precisamente por lo mismo que acabas de decir pero entre no ser anarquista y entre legitimar potencialmente claro no estoy diciendo que tú lo hagas pero potencialmente cualquier tipo de decisión colectiva hay un trecho enorme tú puedes decir hay determinados asuntos que son inherentemente colectivos como por ejemplo la defensa común la defensa común frente a un enemigo exterior lo que pasa es que ahí también habría que definir cuáles son los límites de cada comunidad y volvemos al debate de dónde empieza y dónde termina la nación pero bueno hay determinados determinadas características que son inherentemente comunes ahora pueden ser las mínimas indispensables y hay muchísimas que no tienen por qué ser comunes y no porque la sociedad o la comunidad política caprichosamente a modo de concesión diga no, esto mira, esto se lo cedo a los individuos pero si no me da la gana no se lo cedo no, pero ahí estoy y ahí estoy de acuerdo y es que creo que de manera natural eso lo decía Tokkevil el poder cuanto más lejos mejor la gente no quiere que esté el Estado cada dos por tres inmiscuyendo en sus cosas si no es a través de un discurso ideológico con una constitución ideológica lo que pasa es que yo creo que el Estado es necesario en la sociedad en la que vivimos actualmente ¿es necesario para qué? es necesario para regular la vida en sociedad y el Estado tecnológico de desarrollo de las sociedades actuales Juan Ramón y decir lo contrario es una utopía yo no sé dentro de 20 años el Estado es necesario por ejemplo para mantener la educación para mantener la sanidad para mantener las pensiones es necesario para regular las interacciones contractuales de los individuos ¿es necesario para qué? puede ser necesario para la defensa eso es una tesis minarquista con la que estoy relativamente cercana aunque también le veo problemas pero no vamos a entrar a discutir sobre eso puede ser un mal como decías tú un mal imprescindible para determinados asuntos la cuestión es ¿para cuántos asuntos? ¿y eso quién lo decide? ¿lo decide el Estado porque es soberano y puede decir no? yo si quiero aquí establezco un Estado socialista donde todo está sometido a la derecha partida eso lo decide eso lo decide la nación eso lo decide el pueblo entonces el pueblo sí que puede decidir vulnerar de derechos individuales es que me estás mezclando dos cosas otra una cosa es la estructura política que es el Estado o sea el Estado es una estructura política es un artificio y otra cosa son los derechos individuales que se pueden establecer o no o sea que que la mayoría tiene capacidad para denegar derechos individuales a la minoría desde el punto de vista formal sí desde el punto de vista pragmático hoy en día eso no eso no se puede dar porque como es que no sé qué parte no entiendes de que a la vez que hay una Constitución hay unos derechos fundamentales establecidos en una carta de derechos fundamentales que es inviolable y que va a la par que las reglas de juego inviolable inviolable si la mayoría no los quiere violar porque si la mayoría dice yo esta carta de derechos fundamentales me la paso por el forro entendámonos se la podría pasar desde tu punto de vista sí, claro sí, sí, por supuesto vale, entonces porque o sea yo entiendo o puedo llegar a entender la postura nihilista o relativista es decir la postura de no hay ni bien ni mal y al final es una cuestión de fuerza pero si esa es la postura última si ese es el pozo último no entiendo luego por qué dices que la mayoría tiene derecho a gobernar sobre la minoría podría ser perfectamente al revés si la minoría tiene fuerza para imponerse a la mayoría según esa perspectiva nihilista también debería poder hacer es que eso no es una perspectiva nihilista es una es una perspectiva pragmática no es una cuestión no es una cuestión de bien o de mal o sea es que Einstein un segundo Einstein cuando iba a establecer la teoría de la relatividad voy a hacer una teoría que mole voy a hacer una teoría guay no examinaba los fenómenos y las actividades que por eso empezó hablando de la escuela austríaca estos liberales sabían perfectamente que había una parte metodológica del derecho y una parte metodológica del poder que eso se puede desarrollar luego en su seno actividades morales o ideológicas yo no estoy hablando de actividades morales o ideológicas estoy estableciendo si es bueno o malo estoy diciendo todo lo que no sea la decisión de la mayoría es la decisión de la minoría y todavía no me has contravenido eso porque eso es una constante en la historia o decide una mayoría o decide una minoría no existe término medio bueno primero creo que a veces que decida la minoría no tiene por qué ser malo ojalá bueno hombre si es una minoría de ricos pues entre ellos yo estoy hablando de eso pero por ejemplo que vamos al caso extremo pero que los judíos hubiesen decidido en la Alemania nazi creo que habría sido muy positivo para frenar el holocausto ahí creo no bueno o me da igual o los esclavos en Estados Unidos quiero decir creo que no siempre la mayoría tiene razón sobre la minoría en ocasiones primero Juan Ramón es que eso no se puede aplicar porque en la Alemania nazi no había libertad colectiva no fue la nación la que dijo voluntariamente vamos a matar a los judíos de hecho Hilder llega al poder en un estado oligárquico y partitocrático como el actual y segundo te repito examinar la moral y las circunstancias de la época de una perspectiva actual es que me parece muy poco me parece siendo una persona seria como eres me parece bastante justamente del holocausto hace 80 años 90 años tampoco es que nos vayamos muy atrás y de hecho la mayoría de autores que estás citando tú como base de tus teorías son de esa época sí pero es que como te estoy diciendo ahí no había libertad colectiva el pueblo no votó vale eso lo compro ahora tú crees que es imposible es que es así tú crees que un pueblo con libertad colectiva es imposible que reproduzca un horror moral como el del holocausto hay un precedente en la historia antes del holocausto tampoco había precedentes del holocausto y el holocausto llegó pero es que ahí el pueblo no lo decidió es que estamos en las mismas hay un precedente en la historia en la cual los ciudadanos mayoritariamente en contra de la moral ahora no te interesa vamos a la esclavitud vamos a la esclavitud en ese momento la esclavitud moral vale pero socialmente Juan Ramón vale pero entonces es imposible que se repita esa moralidad esclavista dentro de una sociedad con libertad colectiva pues hombre yo todavía no soy Sandro Rey yo no sé cómo va el futuro pero sí que es cierto que de acuerdo con la a ver de acuerdo con Juan Ramón pero por qué no lo haces más sencillo para intentar o sea es que no existe ahora mismo una concepción moral que justifique la esclavitud y decir lo contrario decir lo contrario es hacerme demagogia y decir y decir que la libertad colectiva puede llevar la esclavitud por decisión de la mayoría es hacer demagogia porque sabes perfectamente que la situación social actual no tiene nada que ver con la de 17 y 18 claro pero actualmente si existe una moralidad mayoritaria de por ejemplo confiscar la propiedad legítimamente adquirida o pacíficamente adquirida pero eso se hace de acuerdo con la libertad colectiva o sea el pueblo mayoritariamente ha decidido vamos a confiscar porque eso no se ha hecho en Estados Unidos en Estados Unidos no perdona en Estados Unidos hay libertad colectiva sí vale y en Estados Unidos tienes una presión fiscal de más del 30% es decir que el 30% de lo que gana la gente se lo queda al Estado sí no se lo queda al Estado no se lo queda al Estado no sirve para los mecanismos de Estado aparte la vida la vida la vida la vida en Estados Unidos no tiene nada que ver con aquí y aún así es que la libertad colectiva es que lo está diciendo siempre a un fin finalista materialista que no es lo que yo estoy estableciendo en Estados Unidos no estoy diciendo que si la circunstancia sea perfecta idílica social económica política porque va cambiando va cambiando y ahí está el kit de la cuestión en Estados Unidos puede cambiar el pueblo puede decidir aquí no tú aquí tienes que decir si llame en a lo que dice Sánchez y mañana si llame en a lo que diga Casado yo no estoy yo no estoy yo no estoy debatiendo sobre si España es un régimen oligárquico o no que me parece bien o sea me parece bien no pero si quieres establecer los puntos de los puntos de libertad colectiva sobre lo bueno o malo del interior yo defiendo la libertad colectiva porque por lo menos me permite elegir cosa que que con otro que con otro sistema que no esté que no instituye la libertad colectiva no se puede pero en estado quiero decir vamos al caso de Estados Unidos hoy en día donde si hay libertad colectiva para que veamos cuáles pueden ser las consecuencias de la libertad colectiva y donde por tanto los liberales nos distanciamos de esa idea la libertad colectiva convalida una confiscación del 30 al 40 o incluso el 50% de la propiedad legítimamente pacíficamente adquirida por los individuos si lo elige mayoritariamente el pueblo con una serie de garantías y una serie de aspectos fundamentales por supuesto la diferencia es que en Estados Unidos no existe la corrupción intrínseca institucional que existe aquí y el dinero se destina bueno mayoritariamente a defensa y al exterior pero la presión fiscal de los ciudadanos tiene una justificación en que los ciudadanos conocen exactamente en qué se destina su sueldo entre otras cosas porque eligen directamente a unos representantes que pueden ir a hablar con ellos que pueden mirar exactamente qué ha votado o no de acuerdo con las iniciativas presupuestarias que vota el legislativo y no el ejecutivo como aquí en España y eso me parece una diferencia capital en el aspecto económico que es el que más te interesa entiendo vale no no me interesa la libertad en su sentido integral no solo la libertad económica aunque hoy creo que efectivamente la libertad económica está bastante bajo ataque pero me interesan todas la esclavitud no la veo por ejemplo como una agresión esencial a la libertad económica aunque también pero no solamente luego hablamos sobre sobre lo que saben o no saben los ciudadanos estadounidenses porque creo que por ejemplo no es verdad que un ciudadano estadounidense medio sepa ni remotamente cuál es el presupuesto de defensa pero es de la misma manera he dicho que tiene la capacidad no he dicho que todos lo sepan no he dicho eso no ni todos ni la mayoría cualquier ciudadano norteamericano viva en un bajo un puente o viva en una mansión de Beverly Hills puede ir a su diputado de distrito y decirle a ver ¿qué has votado tú en la última decisión en la cual han pedido la CIA nos ha pedido tal no sé cuántos puede ir a verlo puede contrastarlo es más y puede en su distrito establecer y a todos mirad nuestro diputado ha hecho esto y establece un cauce jurisdiccional para echar a esa persona aquí en España dime dime si se parece lo que tenemos no 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 si no obviamente no se parece pero es que yo no estoy evaluando el sistema español si el sistema español es pésimo ahí no hay no hay discrepancia lo que yo digo es que el sistema estadounidense no es ni de lejos suficiente para para respetar la libertad de las personas no por supuesto que no vale y entonces ese sistema de libertad colectiva puede ser compatible lo ha sido en el pasado con la esclavitud y puede ser compatible en el presente con una confiscación gigantesca de la propiedad de los ciudadanos aun cuando luego esos ciudadanos tengan la capacidad de remotamente fiscalizar a sus representantes y digo remotamente porque un voto entre tantos votos cuenta muy poco pero tienen cierta capacidad de fiscalización ahora en otros momentos los esclavos ni siquiera tenían esa capacidad ¿por qué? porque no se les consideraba sujetos políticos dentro de la comunidad política y por tanto estaban directamente sometidos y anulados en la totalidad de sus derechos y eso mismo insisto se podría reproducir en el futuro tú mismo has reconocido que puede pasar que ojalá no pase y de hecho si nos ascribimos a ciertas yo no he dicho eso Juan Ramón yo no he dicho eso me ha dicho que no eres me ha dicho que no eres tan moral sin hacer la demagogia que tú haces hoy en día es inconcebible porque te digo que estás mezclando cosas estás mezclando el sistema político con la moral actual y juzgándola desde el aspecto no es que claro la democracia norteamericana que puede incluir la esclavitud la puede incluir hace 300 años Juan Ramón es que es poco serio yo y potencialmente también quiero decir si la moralidad mayoritaria cambiara la podría volver a incluir sí pues la moralidad no cambia de hoy para mañana hay una serie de circunstancias a través de los siglos pero podría volver a cambiar en el futuro sí 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 lo que sucede lo que sucede es que es inviable vamos a ver porque es absurdo lo que planteas porque la libertad colectiva le da la capacidad de decidir y de acción a cada ciudadano Juan Ramón si en esa capacidad de libertad y de decisión evidentemente hay una parte mayoritaria de la ciudadanía que se puede ver perjudicada por sentirse esclavizada no va a estar de acuerdo con establecer un principio que vaya en contra de sí mismo si mañana en España hubiera una democracia formal que yo he dicho 50 millones de veces que no es el modelo de Estados Unidos porque los Estados Unidos tiene deficiencias como el voto electoral como el veto del presidente etcétera etcétera pero si existiera esa capacidad y de repente dice un diputado o el presidente propone a la asamblea nacional o al congreso depende de lo que hubiera vale vamos a hacer una ley para suprimir la sanidad pública venga y tú dices ¿se podría dar que el presidente votara quitando la sanidad pública? hombre desde un punto de vista posible se podría dar ahora es muy improbable que eso se diera porque evidentemente va en contra de la mayoría de la ciudadanía de los intereses de la mayoría de la ciudadanía y lo que tú estás estableciendo constantemente que es al final lo que redunda es en lo que Jano acertadamente pero de manera más honesta establece que el pueblo es idiota y que puede establecer principios o puede tomar decisiones que vayan en su propio perjuicio por lo tanto siempre es mejor que haya unos tecnócratas unas personas que saben que decida por el pueblo y lleve mejor para que en fin y tal cuando eso sí que ha derivado históricamente en tiranías en oligarquías y lo que yo estoy estableciendo solamente ha derivado en que el pueblo tenga sujeto y evite la corrupción institucional ese es el kit de la cuestión o sea por distinguir yo creo que el pueblo cuando vota y eso podemos debatir ahora en breve si está mal informado lo creo pero mi argumento no es ese tú has dicho obviamente el pueblo mayoritariamente no va a votar esclavizar a la mayoría no a la mayoría probablemente no pero a la minoría ahí puede que el pueblo vote racionalmente y puede que el pueblo vote inteligentemente informadamente es decir no hace falta presuponer que sea idiota basta con presuponer que tenga una moralidad perversa una moral perversa y eso puede pasar y la libertad colectiva no blinda frente a eso y es más quienes defendéis la libertad colectiva creo que lo que falta justamente es esa rama moral que diga cuidado la libertad colectiva no tiene derecho a todo la libertad colectiva tiene límites el pueblo soberanamente no puede hacer cualquier cosa vulnerando derechos individuales previos porque si no efectivamente la libertad colectiva no digo que lo vaya a hacer necesariamente pero se puede transformar en una tiranía colectiva pero Juan Ramón primero es que te repito no hay precedentes de esa tesitura planteada en el siglo XIX en la historia no hay ni un solo precedente y no hay ningún precedente porque la libertad colectiva instituye un principio fundamental que es la libertad de los pueblos que está desde Roma hasta hoy son las declaraciones de derechos las declaraciones de derechos que establecen la libertad del total y luego las libertad individuales son es decir si se establece una declaración de derechos como la de Estados Unidos siempre va a ser inclusiva y a favor no negativa y digamos que el día de mañana se va a transformar en una dictadura lo único que puede suceder porque cuando no estoy en la historia de la política es que de una democracia se vaya a una autocracia cuando cuando en una situación de muchísima tensión o de muchísimo peligro se nombra un caudillo para que ejecutar de manera así nació el principado cuando de manera muy rápida necesitas que el Estado sea funcional eso se puede dar pero vamos a ver lo que instituye la libertad colectiva es la imposibilidad de que eso se dé sin la autorización expresa y tácita de todos los ciudadanos estoy hablando en el peor de los casos en unas circunstancias muy concretas y que no hay que digamos considerar que es el ABC de un sistema político sino que si no existen las herramientas para decidir ya falta lo más elemental lo que yo estoy estableciendo es no tenemos herramientas para decidir vamos a poner herramientas para decidir y tú me estás diciendo ya pero es que esas herramientas para decidir pueden llevar a cometer atropellos a la mayoría pero es que te estoy introduciendo a la minoría a cualquiera puede introducir atropellos a la minoría pero también ese concepto de libertad que se ha desarrollado en los últimos siglos incluye una serie de principios universales desarrollados por el progreso aunque yo no soy progresista porque solamente un imbécil puede ser progresista creer en el progreso constante y absoluto pero sí que entendemos que ese principio de libertad intrínseco desarrollado que como digo está en Spinoza la moral es universal y única y por el confucionismo en China etcétera etcétera eso hoy en día se reconoce universalmente y hacer una implicaría ir en contra de la naturaleza del propio ser humano la libertad colectiva una vez se instituye y garantiza los derechos individuales es muy difícil que vaya a revertir entonces por mucho que tú quieras incidir en que se podría dar mañana la esclavitud pues hombre no se podría dar porque habría una declaración de derechos como la hay en Estados Unidos que engloba la prohibición de someter a otro y prevalece ante todo la libertad del individuo la libertad la seguridad la hacienda etcétera etcétera sí pero lo que quiero decir es que insisto esa libertad colectiva o sea yo entiendo que la libertad colectiva como la democracia formal como la describes tú puede ser un procedimiento de decisión colectiva en determinados ámbitos ahora lo que impugno es que el procedimiento legitime per se lo que se decida colectivamente eso es lo que estoy impugnando y y efectivamente pero yo no no digo y efectivamente puede ser que no haya marcha atrás ojalá no haya marcha atrás y se vuelva a establecer la esclavitud pero también hasta 1965 estuvieron las las leyes Jim Crow que básicamente discriminaban a la población negra y eso es hasta 1965 la persecución la discriminación frente a mujeres u homosexuales legal no me refiero a cuestiones de comportamiento social y demás sino en la ley también ha estado en muchas partes hasta recientemente en el chat nos recordaban en Suiza hasta el año 91 las mujeres no podían votar en determinados cantones y eso es relativamente reciente incluso otros atropellos como podría ser la pena de muerte aunque eso podría ser discutible pero la pena de muerte sigue hoy si en Estados Unidos por ejemplo confiscan el derecho a las armas eso es un uso legítimo de la libertad colectiva o no para mí quedarse con el 30% 40% de lo que gana una persona simplemente por una declaración unilateral de la mayoría eso no es legítimo per se sobre todo si yo no he consentido que la mayoría me pueda arrebatar lo que yo he ganado por no recibir determinados servicios es que estamos entrando en bucle y yo creo que ya ha sido bastante claro al respecto vamos a ver tenemos una constitución que establece las reglas de juego en la cual el pueblo puede decidir las leyes y puede decidir cómo se tienen que elegir los representantes y qué circunstancias y qué límites tienen y segundo hay una declaración de derechos que establece lo que de manera constante y a día de hoy entendemos que son aspectos intrínsecos que nos pertenecen por el hecho de ser humanos y eso existe en Estados Unidos que existe en la revolución francesa y ha ido incluyendo de manera conforme se ha ido desarrollando la sociedad pero los principios los fundamentos de la libertad no nacen ahí son anteriores o sea son como decía Spinoza son universales porque se ven los mismos comportamientos en todas las culturas en todas las civilizaciones a lo largo de la historia el punto de la historia que una raza puede ser un animal lo que sea es que eso me parece que no tiene nada que ver incluso con el propio debate porque aquí de lo que estamos estableciendo es ¿hay capacidad de decidir? no yo estoy diciendo creo que la capacidad de decidir da una garantía no solamente es que sea más justa sino que da una garantía de que si en algún momento se toma alguna decisión que pueda ser controvertida o que pueda afectar nuestros hechos fundamentales lo decidan aquellas personas sobre las cuales va a afectar eso es lo que estoy diciendo y tú me estás diciendo ya pero había había esclavitud pero fíjate que cuando había libertad había esclavitud en 1777 con la confederal entonces Juan Ramón es poco serio eso yo te lo digo yo de verdad a mí me parece poco serio hoy existe una confiscación del 30% de la propiedad que también es un régimen de servidumbre entonces lo que yo estoy diciendo es si lo elige el pueblo si eso es lo que si lo dirige la mayoría es que si lo elige la mayoría o que lo elige a una persona no yo quiero que se respete la libertad pacíficamente adquirida de cada cual vale pero como lo propones eso que venga Dios y lo haga no si me parece bien que haya que convencer a la mayoría pero de que hay que convencer a la mayoría de que el respeto a los derechos individuales no es una concesión voluntaria que hagan ellos sino que si no respetan los derechos individuales están obrando injustamente de la misma manera que tú dices que hay que convencer o hay que hacer ver a los ciudadanos que primero si la minoría se impone sobre la mayoría es algo injusto lo cual uno podría decir porque es injusto no todas las teorías políticas son democráticas hay teorías políticas hay teorías políticas ¿eh? explícame un caso en el cual la mayoría la minoría se imponga a la mayoría que sea aceptado por todo el mundo fuera de estados de necesidad o de guerra o de algún aspecto así pues el respeto a los derechos individuales yo creo que todo el mundo reconoce que la mayoría no puede vulnerar los derechos individuales por el hecho de querer ser mayoría te he dicho que me pongas un caso en el cual esté justificado que la minoría actúe en contra de la mayoría fuera de aspectos de guerra o necesidad por la promulga por ejemplo que una minoría diga pues a partir de mañana vamos a hacer esto en contra es decir sin ingerir en la libertad la libertad pues eso es decir la mayoría no puede ingerir no debe poder ingerir en la libertad en el ámbito de libertades de la minoría y creo que ni al revés no, no, claro cada uno ha de respetar la libertad de otro si el liberalismo lo que establece es mi libertad termina donde empieza la tuya es decir yo tengo mi esfera de libertad donde tú no te puedes entrometer ni tú ni la mayoría ¿a cambio de qué? a cambio de que yo también tengo que respetar tu libertad la cuestión es si nos mancomunamos mayoritariamente ¿yo puedo interferir en tu libertad? ¿sí o no? ¿te puedo quitar tu propiedad? ¿te puedo convertir en un estado de servidumbre? ¿puedo cercenar tu libertad de expresión? ¿te puedo ejecutar sin un juicio previo? ¿todo eso sería justo o no sería justo? sería radicalmente injusto por mucho que lo decida la mayoría mira, todo lo que lo que acabas de decir es exactamente donde deberíamos en vez de estar en bucle con la esclavitud y tal libertad y derecho son cosas son antítesis allí donde hay derecho no hay libertad porque el derecho es una facultad que concede un tercero a alguien para que la pueda esgrimir la diferencia entre los liberales y los revolucionarios de la libertad o los formaldemócratas es que a los liberales les importa solamente el ejercicio aunque sea la condición y la facultad ¿a los liberales nos importa? la libertad individual que se pueden ejercer las libertades individuales aunque esas libertades individuales estén dadas y concedidas por un poder superior que tenga en cierto momento es que ahí está la diferencia entre el liberalismo que es una ideología que es una verdad parcial presentado como universal y la libertad política la libertad del poder porque una cosa se basa en las acciones del poder y otra cosa se basa en una teoría y la teoría no incluye el hecho de la constante de la historia de que el poder cuando puede ingiere cuando puede coge y si puede mantener se mantiene esos son los principios fundamentales que cualquier persona que haya estudiado historia visualiza entonces la diferencia entre un liberal y un revolucionario de libertad es que para el revolucionario de libertad sabe no piensa sabe que la única manera de garantizar las libertades individuales es que no sea una concesión de un tercero por voluntad que no venga de repente como decía en sentido común Tom Paine un buen monarca y luego su hijo puede ser un melón un idiota una persona que como el padre sí basado en el honor de Montesquieu un excelente monarca pero luego el otro como tiene la facultad la protestas de revertir lo que hizo el otro atropella los derechos individuales en cambio será mucho mejor que esas libertades individuales estén garantizadas por la decisión de la gran mayoría y tú le pones en la tesitura de ya pero es que esa mayoría también puede pisotear los derechos de una persona sí puede pisotear los derechos de una persona si yo eso no te he dicho que no ahora bien de acuerdo con las circunstancias y condicionantes de la sociedad hay que examinar cómo y de qué manera y en cualquier caso Juan Ramón es mucho más difícil o mucho más complicado que una mayoría de ciudadanos tome esa decisión que la tome uno unilateralmente de acuerdo con el concepto de soberanía que hemos establecido antes para mantener o autoperpetuarse en el poder porque de lo primero que tú estás estableciendo no hay precedentes en la historia y de lo que yo estoy estableciendo sí los hay de manera constante consecuente en todos los regímenes políticos desde Grecia hasta hoy pasando por Alejandro Magno Hitler y lo que quieras o sea yo creo que si hay precedentes quiero decir si uno estudia la historia de Estados Unidos no la después de la independencia sino incluso la historia reciente si pueden contar muchísimos precedentes de vulneraciones de libertades individuales incluso podríamos plantear si las injerencias exteriores de Estados Unidos los ataques militares de Estados Unidos a otras partes del mundo si eso vulnera derechos individuales o no si masacra a la población civil es un ataque a sus derechos individuales o no pero eso sería otro debate sí, eso sería otro debate que no tiene nada que ver pero que bueno que entiendo que en la línea en la que vas no tiene que ver la política imperialista con las reglas de juego políticas del Estado norteamericano Juan Ramón no, pero también tiene que ver si la libertad colectiva estadounidense puede legitimar masacrar poblaciones extranjeras o no o si esas poblaciones extranjeras tienen derechos frente a ellos sobre libertad y derechos depende como definamos los términos yo la libertad la defino a lo mejor no te gusta el término pero yo la defino y la entiendo como un derecho negativo es decir un derecho a reclamarle a otro que no interfiera en tu vida a cambio obviamente de que el otro también tenga ese derecho simétrico en el caso de Estados Unidos evidentemente tú has dicho correctamente un monarca te puede retirar la libertad que te concede y la mayoría te puede retirar o te puede limitar te puede atacar la libertad que te reconoce y te concede y lo que yo digo es que el principio de libertad colectiva no es suficiente para garantizar la libertad individual porque si esa libertad colectiva no va asociada a una si lo quieres moralidad liberal una moralidad donde cada individuo reconozca que no es soberano en el ejercicio de esa libertad colectiva para pisotear determinadas áreas de la vida de otra persona ese principio de libertad colectiva se queda cojo eso es lo que digo no entro en si es más probable o menos probable que se tiranice o no un estado con una democracia formal se puede garantizar de manera teológica prácticamente y fijar los derechos individuales es que creo que ese es el punto tú estás reflexionando sobre lo que en economía llamamos instituciones formales es decir cuál es la estructura que ha de tener una comunidad política la estructura de organización de la comunidad política y yo lo que digo y además también muchos otros economistas quiero decir que en esto cada vez más hay cada vez más un consenso es que las instituciones formales no son suficientes a lo mejor son necesarias ese sería otro debate pero no son suficientes para garantizar ese régimen o esa situación de libertades y necesitas otra serie de instituciones informales llámale moralidad si quieres es decir moral mayoritaria de una sociedad que reconozca en este caso desde un punto de vista liberal que la libertad colectiva no te legitima a todo que existen restricciones a lo que un individuo o un grupo de individuos le puede hacer a otro individuo pero quien ha dicho eso y es que yo no he dicho eso y en cualquier caso has dicho podríamos establecer si esas limitaciones de estructuras que es lo que por eso yo he empezado a ver yo he empezado el debate estableciendo de lo que tú no quieres hablar y sabiendo muy bien por qué y es sobre esos aspectos estructurales del poder tú has dicho podrían ser necesarias eso y otro debate vale sean necesarias en España no las hay pero es que no lo he discutido eso quiero decir yo no estoy defendiendo el régimen político español ese es el aspecto fundamental por el cual yo estoy en YouTube yo no estoy en YouTube para divulgar o para ser un YouTuber estoy en YouTube para que en España tengamos esos requisitos ya está y yo estoy en YouTube para que en España tengamos libertades y creo y otra cosa yo no soy tan osado de definir de manera personal lo que es la libertad yo no he dicho una definición de lo que es para mí la libertad la libertad en toda la teoría filosófica y bueno pongo a Espinoza porque creo que es una autoridad reconocida universalmente la libertad es la antítesis del derecho en el sentido de que la libertad es aquello que uno puede y el derecho es aquello que uno concede por eso he establecido esa diferencia por eso yo te puedo hablar de derecho a la libertad individual es decir lo que tú estableces lo que tú has definido es una facultad la facultad es lo que uno concede o sea si tú tienes un límite es que alguien pone ese límite y ese es un tercero que tiene que tutelar donde están los límites y eso es un derecho eso es una facultad por eso muchos liberales confunden estado democrático con régimen de libertades cuando son dos cosas distintas son distintas claro justamente porque un régimen de libertades puede verse vulnerado por una democracia formal como te estaba diciendo por eso son cosas distintas ojalá vayan de la mano pero puede verse vulnerado y la cuestión es por cierto la definición de libertad tampoco es una definición mía quiero decir es una definición que puedes encontrar en Nozick o puedes encontrar en toda la literatura libertaria digámoslo así o mayoritaria o en la mayoría de esa literatura pero creo que el punto clave es ese justamente es decir si el procedimiento de la institución formal de la democracia formal legitima cualquier resultado o no o si hay que acompañar ese procedimiento por una moral que imponga límites a lo que se puede hacer en ese procedimiento porque si perdona no no sigue sigue porque si lo que decimos es que cualquier cosa que se decida a través de ese procedimiento es potencialmente válida dependiendo de cuál sea la moralidad predominante en sociedad entonces potencialmente estamos legitimando cualquier cosa es que yo yo eso no lo he establecido porque creo que he repetido como 90 veces que la institución de una democracia formal va acompañada de un marco de derechos sí pero ese marco que lo otorga ese marco ese marco de derechos quien lo otorga la mayoría el pueblo la libertad colectiva entonces también lo puede revocar y la cuestión es si hay que decirle o sea si hay que persuadir a las personas con el argumento de que tenéis derecho si lo queréis a revocar ese marco o hay que convencerles con el argumento de ese marco no lo podéis tocar ni siquiera dentro del procedimiento de libertad colectiva pero vamos a hablar Juan Ramón es que las declaraciones de derechos de hecho son casi todas iguales porque no establecen aspectos a voluntad revocable sino que reconocen una serie de facultades que como he establecido también y explicado antes se reconocen universalmente entre ellos y de ahí nacen las libertades individuales ahora bien las medidas de gobierno pueden hacer más acento por ejemplo en una mayor carga fiscal o tal pero yo de todo eso ni hablo porque ni siquiera se dan las circunstancias primigenias y básicas para que eso suceda que es la capacidad de decisión del pueblo y de lo que tú has dicho que podríamos discutir que es la razón por la cual creo que sería interesante más el debate si estableciéramos por qué es un requisito para también lo que tú quieres que en España haya separación de poderes y principios representativos que no lo hay quizá quizá lo sea pero no sé de dónde sacas que determinados principios son reconocidos universalmente o automáticamente quiero decir esclavitud sigue habiendo hoy en día en muchas partes del mundo y no se reconoce el derecho a la libertad personal confiscaciones de propiedad sin ningún tipo además de indemnización se siguen produciendo en muchas partes del mundo ataques a la libertad de prensa a la libertad de expresión vulneraciones de la libertad contractual se siguen produciendo en muchas partes del mundo entonces creo que las declaraciones de derechos y libertades en general son conquistas que consiguen establecer en ocasiones por parte de minorías porque no tienen por qué haber ido de la mano de las mayorías determinados teóricos o revolucionarios liberales y podremos estar de acuerdo en en si todos los derechos contenidos en esas declaraciones lo son o no y ese es el debate de la filosofía moral si lo queremos yo he entrado en tu juego durante gran parte del debate he entrado ahí sobre el tema de la esclavitud y tal cuando realmente me parece que es un punto de vista poco bueno pues poco pragmático y poco científico impuestos confiscatorios pero bueno pero ahora te he establecido una cosa que me has vuelto a no responder si consideras o por qué consideras que es un requisito que haya control del poder control del estado y la elección y destitución de la ciudadanía de los representantes políticos si la hay o no en España y si crees que sería mejor o más justo el sistema político si la hubiera que la haya o no en España yo ahí os puedo comprar perfectamente la tesis yo no soy vendedor no bueno puedo aceptar la tesis quiero decir creo que nunca he discutido especialmente eso o he entrado a debatir eso porque yo no estoy en el debate sobre la configuración de las instituciones formales ese es mi punto de partida claro claro pero lo que te quiero hacer ver y tú me intentas hacer ver también que tu punto de partida no es suficiente y a lo mejor el mío tampoco lo es a lo mejor esas instituciones informales sin la formalidad que tú defiendes no lleva a un régimen de libertades pero lo que seguro vamos seguro es mi tesis y de momento la mantengo porque no no la he visto refutada es que simplemente ese régimen de esas instituciones formales esa democracia formal sin unas instituciones informales sin una moralidad compartida mayoritaria de respeto a los derechos individuales no es en absoluto suficiente para llegar a un régimen de libertades bueno claro nunca será y rayo tienes razón te doy toda la razón nunca será suficiente ¿sabes por qué nunca será suficiente? porque el liberalismo desde el punto de vista filosófico y como ideología es imposible igual que lo es el comunismo igual que lo es cualquier ideología va en contra de la naturaleza humana es una verdad parcial presentada como universal el hecho de que el individuo es el sujeto único y autónomo y que puede valerse por sí mismo y solamente hay que protegerle de las injerencias de lo que él puede hacer y eso no es cierto es que eso no pero es que el liberalismo no dice que el individuo sea un ser aislado de la sociedad y que no he dicho aislado bueno o un ser que se valga por sí mismo etcétera te has dicho antes que el que debe ser soberano es el individuo algo completamente sí, sí claro pero el individuo puede ser soberano y llegar a relaciones contractuales con otros justamente si no se vale por sí mismo si el individuo no se vale por sí mismo y estoy de acuerdo que un individuo desligado de la sociedad o que no entre en la cooperación social pues bueno potencialmente puede existir ¿no? ha habido casos de ermitaños que han sobrevivido pero que en general es antinatural coincido contigo eso es antinatural pero eso no quita la soberanía es que el individuo jamás puede ser soberano Juan Ramón porque el soberano la soberanía es el sometimiento de uno a otro o sea es el poder de uno frente a otro y el individuo ¿cómo va a ser? el individuo puede ser soberano en el ámbito de su propiedad claro que sí no en el ámbito de la propiedad ajena libertad de contrato ¿perdona? eso es libertad de contrato sí claro libertad de contratos los contratos lo que hacen es restringir tu propia soberanía a cambio de restringir la soberanía del otro pero es que tú no eres dispositivo de su soberanía en el momento en el que hemos establecido que la soberanía es el poder último sobre otro o sea ¿qué poder hay? claro tú tienes un poder último sobre ti mismo y sobre tu propiedad pero no sobre el poder de otro de la misma a ver ¿cómo llegan los estados a acuerdos si no hay un estado soberano? llegan a acuerdos por contrato por lo mismo entre personas ¿por qué no te hablabas la lógica de relaciones interestatales a relaciones interpersonales? a ver es que si la soberanía es la capacidad que tiene una persona para obligar al resto el cumplimiento no, no, no como mucho para obligarla en su propiedad pero no fuera de su propiedad no, no pero es que te digo en política la soberanía es la capacidad la fuerza que tiene un sujeto para obligar a otro al cumplimiento ¿pero dónde? en un determinado territorio no en cualquier sitio claro en un determinado por eso es que la soberanía la soberanía la soberanía quiero decir ¿por qué Estados Unidos tiene soberanía si quieres sobre los países europeos? muy sencillo porque tiene la fuerza militar desde la segunda guerra mundial así y la soberanía ahora desde un punto de vista económico también existe es que queda muy poco quedan 15 minutos y realmente yo he pasado gran parte del debate y así he empezado intentando entrar en tu terreno para que aquí cada uno no vaya a su discurso y si me gustaría por lo menos llegar a un punto de encuentro que es si en España no existen las herramientas que para mí son primigenias ¿vale? que es que el poder tenga control tú dices es insuficiente porque también se puede atropellar bueno, vale eso ya lo veremos para una persona que tiene una ideología por supuesto pero yo te planteo ¿no crees que sin ellas es peor? o sea desde el punto de vista que hay que establecer de bien y de mal ¿no crees que desde ese punto de vista la nación está sí o sí desprotegida y desamparada como el Estado ahora mismo? Sí, yo creo que la democracia según cómo se configure puede ser un contrapoder al Estado y ahí estoy abierto desde luego a argumentos que me muestren y no digo que los tuyos me parezcan incorrectos en ese sentido que me muestren que determinadas configuraciones del régimen político del Estado van a constituir un contrapoder frente al avance del Estado lo que yo digo es primero ese contrapoder no es suficiente hacen falta también otros contrapoderes fuera del Estado y en segundo lugar en ocasiones se puede dar el caso de que ese contrapoder se convierta en un aliado de la vulneración de las libertades porque la democracia tiene un problema bueno, tiene bastantes ¿qué contrapoderes dentro del Estado? ¿qué contrapoderes fuera del Estado? la prensa por ejemplo ¿eso es un poder para ti? no, depende cómo definamos poder no es un poder estatal desde luego no, poder político quiero decir poder detenerse no es poder político pero en la medida en que la libertad de prensa la crítica al poder político pueda marcar fronteras de qué puede hacer el poder político a través de la persuasión de los ciudadanos claro que es un poder quiero decir el poder no es únicamente poder no es únicamente fuerza hay muchas poder es el poder es capacidad de hacer algo y tú puedes tener capacidad de hacer algo porque eres más fuerte porque eres más persuasivo porque tienes la capacidad de comprar sobornar a otro entonces hay poder económico hay poder de medios de comunicación hay poder político hay poder de violencia no político la cuestión es cuáles son en este caso del que estamos hablando cuáles son los límites legítimos del poder político y lo que yo te estaba diciendo es que los límites deben ser muchísimo más estrictos de lo que los son hoy y de lo que creo que tú reconoces que deben ser porque en cierto modo creo que tú das una cierta carta blanca a que el sujeto político a través de la democracia formal defina endógenamente cuáles han de ser los límites del poder político y yo lo que digo es que eso puede convertirse en una tiranización del individuo y añado que eso es lo que quería decir hace un momento y me he desviado la democracia la democracia formal también en ocasiones se puede convertir en un aliado de la vulneración de libertades porque la democracia genera un espejismo de que todos nos gobernamos a todos y de que por tanto todo lo que decidamos entre todos es bueno y es legítimo al menos es aceptable porque afecta a todos y eso en más cara que lo que deciden unas mayorías afecta a las minorías y puede limitar las libertades de las minorías y por tanto no es que todos comunitariamente decidamos todo es que unos grupos se pueden organizar también a través de la democracia formal para parasitar a otros grupos minoritarios y ese es un riesgo que en otros regímenes políticos no es tan no es tan oculto es muy evidente que el monarca está parasitando a la población o está aprovechándose o está dominando a la población pero en la democracia como parece que es el pueblo el que se autogobierna y que todos somos pueblo si se enmascara las relaciones de dominación que se pueden establecer entre unos grupos y otros vale bueno eso es la teoría tenemos solo 10 minutos más vale y me gustaría que esto de alguna forma concluyese y no que se quedase como con argumentos colgando de uno y de otro de otro queriendo contestar así que si os parece bien podemos terminar esto de una manera un poco constructiva que sé que en algún momento el debate pues ha podido caldear un poco pero déjame responder a lo que ha dicho Ray no que esa es la teoría del como si y la teoría del como si se establece para intentar que regímenes que no son formalmente democráticos aparenten ser democráticos para teñirse legitimidad y es lo que he empezado diciendo por eso Venezuela Corea del Norte etcétera etcétera muchos regímenes establecen el título democracia Franco decía que tiene una democracia orgánica o sea lo que se entiende por democracia depende de si no hay que examinar lo que se entiende por democracia o la nomenclatura que tiene lo que hay que ver es si de acuerdo desde un punto de vista científico y conociendo los conceptos y con las reglas de la política que es lo que te quería establecer antes y es que la de la prensa y tal la política al final filosóficamente es una síntesis de la vida como tú bien has dicho que es lo que uno puede lo que no puede hacer ahora la ciencia política lo que establece son las relaciones de poder las relaciones entre los diferentes poderes y como hay aspectos intrínsecos del ejercicio del poder que tienen unas tendencias naturales y como esto se puede corregir o no como pueden incluso con esos vicios ser beneficiosos o no el padre del perspectivismo montesquieu etc etc entonces respecto a eso el aspecto fundamental que tú estableces sigue sin haber presente en la historia no hay ningún caso de la historia en la cual la mayoría de la ciudadanía haya decidido ir en contra de los derechos de todos que moralmente en ese momento estaban establecidos y aceptados como tal no hay ni un solo presente en la historia de minoría sí y un montón bueno sí pero yo entiendo que si yo hablo con un progre me diga que eeuu no es tal por el imperialismo y eeuu no es tal por la esclavitud pero con los que estoy hablando que son reglas de poder y instrumentos para vehiculizar las ambiciones y las tendencias del poder eso en España Juan Rabón no existe entiendo que para una persona que tiene ideología sea insuficiente pero yo pido si para vosotros es necesario en ese camino pero no existe primero vamos a establecer esos aspectos fundamentales no sé capitales que no están vamos a decir que no están porque la gente piensa en España que sí que están ¿vale? es que todavía estamos así y segundo más vamos a instituirlos y luego discutiremos si los mecanismos que queremos poner son estos son insuficientes si hay más si queremos hacer derechos que establezca también aspectos de protección del patrimonio más extensos etcétera etcétera todo eso se puede discutir pero los aspectos fundamentales sobre los cuales pienso que debería establecer debería sumar los ladrillos en una causa común todavía están ni siquiera los hemos pincelado en el debate pero tú has huido de ellos yo te emplazo cuando quieras a venir a mi canal y a tratar pormenorizadamente eso porque Rubén para mí puede ser mucho más fundamental divulgar una moralidad liberal respetuosa de los derechos de las personas que la democracia formal claro yo la democracia formal lo puedo ver como un añadido garantista si lo quieres al respecto a las libertades individuales pero lo fundamental para mí es que la inmensa mayoría de la población entienda que esclavizar está mal que censurar está mal que robar está mal que vulnerar o meterse en los acuerdos entre partes está mal y creo que eso que se puede llegar a podemos llegar a estar de acuerdo a través de intuiciones morales pero creo que todavía estamos muy lejos de que la inmensa mayoría de la población esa es la gran diferencia que yo no hago ideología la ideología como he dicho antes es presentar una verdad parcial lo que tú acabas de hacer ahora Juan Ramón es perfecto porque dices no ingerir entre el acuerdo entre las partes entonces no se puede ingerir entre el acuerdo de las personas que contratan esclavos la compraventa de esclavos no puede ingerir pero el esclavo tendrá algo que decir estoy haciendo exactamente lo mismo que tú veo que volvemos al argumento muy obvio no puedes ingerir en el acuerdo entre las partes que te afecte a ti entonces ese esclavo estás vulnerando su libertad le estás negando la libertad de no contratar si yo contrato con otra persona algo que es que ahí está digamos el aspecto sustantivo y sustancial del derecho y de que la metodología es la única que puede garantizar el cumplimiento de ciertos aspectos básicos Juan Ramón si tú estableces como máximos aspectos ideales eso ya te avanzo yo que por mucho que sea muy bien es inalcanzable pero no quiero como digo si quieres a mí me encantaría que venías al canal y hablaremos largo y tendido sobre no creo que sea inalcanzable quiero decir la libertad religiosa hace cuatro siglos era absolutamente impensable la evolución de la esclavitud hace dos siglos era absolutamente impensable y lo hemos logrado creo que hace falta más progreso moral pero no creo que sea inalcanzable no, no si, si digo inalcanzable como la igualdad material para un comunista o que el individuo sea el único sujeto en una comuna un comunista puede alcanzar igualdad material y ha salido muy bien es antinatural eso es el problema bueno los emis tienen igualdad material y viven desde hace décadas en ese régimen y viven bien están felices el liberalismo lo que permite justamente esa libertad de asociación para configurar tu propia comunidad política de libre ascripción en la que rijan principios que tú has aceptado no principios que te han impuesto por un soberano al que tú no has consentido pues justamente es lo que hacen los emis se someten a la voluntad de dios y a un tercero que es el que vigila y tutela su actividad en el que todos creen que es dios siempre y cuando se respete la libertad de salida y la libertad de desasociación no tengo problema igual que si alguien se quiere mezclar el dinero no, no, no no he hablado del dinero he hablado de libre ascripción igual que si alguien se quiere meter a una comuna comunista yo no tengo nada que decirle ¿cuántas comunas comunistas se crearon en Estados Unidos en el siglo XIX? los socialistas migraban a Estados Unidos le saliera bien o mal los kibbutz en Israel eran comunas socialistas bueno se pueden me encanta que rayos esté defendiendo el socialismo estoy defendiendo la libertad de asociación de las personas para establecer la comunidad están defendiendo las ideologías que han demostrado todos los ejemplos que me has puesto todos los ejemplos que acabas de decir han fracasado todos pero es que todos los estados terminan derrumbándose eso no es un argumento eso no es un estado Estados Unidos también terminará Estados Unidos también terminará cayendo en algún momento nada es eterno entonces no puedo decir que la democracia formal ha fracasado porque en algún momento Estados Unidos termine cayendo vale pero yo te he dicho que me pusiste un caso y todavía no me lo has puesto un caso de que las leyes en Estados Unidos son un caso de vulneración dentro de la democracia formal de las libertades individuales otra vez examinando la historia hace 50 años yo creo esto ya lo habéis repetido antes pero como Rayo te tienes que ir os voy a dejar un minuto en el que no va a haber tiempo a la réplica así que pensad que no va a haber no va a irse a poder replicar al otro simplemente gracias por haber venido los dos ¿quién quiere tener el primer minuto de oro para terminar y demás? Rubén yo creo que Rubén estaría bien acabo de hablar ahora que hable Rayo y yo tampoco voy a yo no voy a extenderme más que decir o redundar en lo que ya lleváis proponiendo durante todo el debate hagáis también un ejercicio de reflexión sobre lo que estaría defendiendo el otro no voy a repetir no voy a decir nada del debate realmente en mi caso no del debate sino decir Rubén Gisbert está defendiendo esto, esto y esto y a mí me parece que está bien esta parte, esta parte esta parte y yo defiendo esto, esto y esto y terminar así básicamente que se vea que por lo menos habéis entendido lo que os estabais diciendo que no estabais pues mordiéndoos la cola uno detrás del otro vale o sea yo creo que nuestros discursos no son necesariamente incompatibles siempre y cuando desde la perspectiva liberal claro se pulan cuáles son las bases o los fundamentos de esa libertad colectiva es decir para el liberalismo la democracia formal puede ser un contrapoder a lo mejor incluso imprescindible para limitar el poder político del Estado y defender las libertades individuales es una posibilidad y no la descarto y desde luego no se me ha persuadido de lo contrario de lo que si tengo claro es primero que ese esa organización formal no es suficiente para respetar las libertades de los individuos y que en ocasiones esa organización podría ser un aliado a cercenar las libertades de los individuos y no creo que un procedimiento como es la democracia formal de toma de decisiones mayoritarias legitime a la mayoría para hacer cualquier cosa ni sobre la mayoría ni sobre las minorías y precisamente el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las mayorías es lo que se llama liberalismo en la medida en que este pozo intelectual se compatibilice con la democracia formal creo que no hay ningún inconveniente ahora si la democracia formal lo que pretende decir es en última instancia los derechos son concesiones de la mayoría a la minoría y está bien o es legítimo que así sea ahí sí colisionará con el liberalismo evidentemente si no Rubén Sí yo bueno no para la redundar con lo que ha empezado Rayo estoy de acuerdo lo único todavía no he visto ni un solo caso de lo que puede pasar de esa teoría que establece Rayo en contraposición porque yo hablo simplemente de procedimiento y creo que ha quedado claro el debate y además creo que ha quedado claro que hoy en día no se entendería una democracia que no fuera aparejada de una aclaración de derechos que garantice esos derechos que todos entendemos como fundamentales del individuo además el fundamento de la libertad colectiva es que solamente a través de este procedimiento se puede garantizar que no haya en el futuro injerencias a esos derechos individuales fuera de eso gracias a los dos y sobre todo muchísimas gracias a mi comunidad que ha tenido un trato súper respetuoso en el chat por lo que he estado viendo cosa que no puedo decir de los liberales pero bueno aún así muchas gracias yo no sé si era mi comunidad o no no he dicho no he dicho la comunidad de rayo he dicho pero sí Rubén que el que ha subido aquí un poco y el que ha hecho algunas valoraciones subjetivas que me han estado tentado a aparecer y decir por favor has sido más tú que Juan Ramón lo único que he dicho es que es demagogia mirar la perspectiva la historia con la perspectiva yo no me he sentido atacado en ningún momento ni despreciado ni nada o sea que he estado muy a gusto creo que uno se puede subir un poco de tono en un debate porque es normal se emociona y ya está a mí también me pasa muchas veces y creo que se ha mantenido en todo momento el respeto incluso el respeto intelectual por ambos lados y por tanto no ha habido no ha habido en ese sentido yo sigo pensando lo mismo que he dicho al principio y Juan Ramón Rayo tiene mi respeto y me parece una muy válido y además estás invitado a mi canal cosa que no puedo decir cada vez que he terminado un debate aquí así que oye ha sido un excelente muchas gracias a los dos lamento de hecho tener que irme ya para entrar en la radio pero gracias Sergio y gracias Rubén por el debate muy entretenido muchas gracias chicos pues os despido a los dos Juan Ramón Rubén gracias hasta luego chau